El acta de la sesión tercera ordinaria sea aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta ordinaria se pone a disposición de los señores diputadas y diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación del jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, por la cual hace llegar las excusas del ministro don Alfredo Moreno por su asistencia a la presente sesión debido a fuerza mayor. Sin embargo, informe que en su representación asistirá el señor Daniel Concha, director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Y la señora Jimena Rivas asesore. En segundo lugar, una carta del gerente general de Metro S.A., por la que responde a una consulta de esta comisión en orden a estudiar, en coordinación con las autoridades sectoriales correspondientes, la implementación de un sistema de rebaja de la tarifa de Metro en beneficio de las personas discapacitadas. En tercer lugar, una comisión. Deja la completa mejor, para hacer tiempo. Deja la completa. Ah, ya. Porque necesitamos que llegue el ministro. Ya, deja la completa nomás. Ya. ¿La leo de nuevo? Sí. Una carta del gerente general de Metro S.A. por la que responde a una consulta de esta comisión en orden a estudiar, en coordinación con las autoridades sectoriales correspondientes, la implementación de un sistema de rebaja de la tarifa del Metro en beneficio de las personas discapacitadas, tal como ya existe para los estudiantes y los adultos mayores. En armonía con el espíritu de la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En tercer lugar, una comunicación de la señora Marcela Gilibran, directora ejecutiva de la Red de Voluntarios Chile, por la cual hace llegar las excusas por su asistencia también a la presente sesión por encontrarse enferma. Y al mismo tiempo, hace saber su voluntad de existir en una nueva oportunidad cuando la comisión ha sido trimestre. ¿Qué se siente? En cuarto lugar, un oficio del secretario general accidental de esta corporación, mediante el cual comunica que la sala de la ley accedió a una solicitud de la comisión en orden a refundir y tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley de origen en moción que se encuentran en primer trámite constitucional y primero reglamentario. El que modifica la ley 20.422 sobre normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para promover el uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacional y laboral. Moción que está contenida en el boletín de 1913-31 y la moción que modifica la misma ley 20.422 para exigir la enseñanza de la lengua de señas en los establecimientos educacionales. Boletín de 19.603-31. Y finalmente, una carta de la señora Ana María Leal, directora ejecutiva de la Fundación Pleiades, institución con 16 años de trayectoria que ha acompañado a través de un espacio de afecto y protección a niños y niñas que han sido vulnerados en su derecho a vivir en un buen cuidado de una familia. A través de esta carta, la señora Ana María Leal manifiesta su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para el cometido de esta comisión. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, como ustedes saben, hoy día vamos a escuchar la exposición del ministro de Justicia que deberá ingresar en cualquier momento a la sala para abordar las políticas que impulsará el gobierno para proteger la infancia y perfeccionar el sistema de hogares menores dependientes del Sename. Y a la vez, después que concluya el ministro, a las 7 y media, está convocada una sesión de sala. Vamos a interrumpir por 5 o 10 minutos para ir a dar presencia, porque podemos sesionar en paralelo, no hay ningún inconveniente de sesionar en paralelo. Probablemente la exposición del ministro a lo mejor ocupa una hora y por tanto nos va a permitir ir, despedirlo, volver y en el segundo término vamos a entrar a la discusión y votación en general del proyecto de ley de origen en moción que modifica la ley 20.422 y en la cual tenemos invitados a algunas personas sobre esta materia antes de votar en general. Porque el tercer proyecto, lamentablemente la gente que iba a venir se excusó y lo vamos a dejar para la próxima sesión, señor secretario. Así que esperaríamos al ministro, dijo que venía Marcelo ahí. Si quiere suspendemos por brevemente mientras llega el ministro. Si les parece, gracias. 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 Señor ministro, muchas gracias en primer lugar por aceptar nuestra invitación. Esta Comisión de Desarrollo Social ha estimado conveniente invitar a diversos ministros para que nos expliquen las políticas públicas en relación a determinados segmentos que nos parece importante abordar en esta comisión. Y en este caso lo que nos interesa, particularmente suyo, es todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia y las políticas que se van a impulsar al respecto en esa materia. Entonces, quisiera ofrecerle la palabra para que nos explicara. A petición de todos los diputados se hizo esta invitación a usted para escuchar las políticas que el gobierno va a impulsar. Así que le ofrezco la palabra, ministro. Usted puede en cualquier momento, si necesita opinión de sus colaboradores, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Le cuento que acompaña Sebastián Valenzuela, que es el jefe de la división jurídica del ministerio, y Alejandro Fernández, que es el coordinador ejecutivo de las políticas en el ámbito del Sename. Trabaja directamente ahí en el Sename, junto a la directora Susana Tonda. Y efectivamente hemos recibido la invitación. Entiendo, presidente, que ya el ministro Alfredo Moreno hizo una exposición amplia, porque efectivamente dentro de las políticas de la infancia, esto es una parte de, no es todo. Y, por cierto, no me voy a referir por lo mismo a toda la política de infancia del gobierno. Entiendo que lo que les interesa es más lo que tiene que ver con el ámbito propio del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que es a lo que me voy a referir. Bien, si quieren entramos en materia. Así es. Hay un documento que está en manos de ustedes, que contiene los elementos centrales. El compromiso de gobierno que fijó el presidente desde el primer día tiene una serie de objetivos y aspectos más específicos a través de los cuales procura llevar adelante esto de poner a los niños primero, de ponerlos en un primer lugar de prioridad en las políticas públicas que el actual gobierno quiere impulsar. Y esto se pretende realizar a través de diversos mecanismos. Los principales son los que están establecidos en esta primera hoja de esta presentación. No se ve muy bien. Sí, pero tenemos aquí un documento. Tienen el documento que... Que estamos acompañándonos aquí. Exactamente. Así que no se preocupe al respecto. El primero, presidente, es el reemplazo del Sename por dos nuevos servicios públicos. La idea es terminar con el Sename y continuar con la tramitación de proyectos que ya habían sido presentados anteriormente por la presidenta Bachelet. Originalmente, anteriormente, el presidente Piñera hizo una propuesta en la misma línea. La presidenta Bachelet cambió esa propuesta formulando la idea de crear un servicio de reiniciación social que afecta a los infractores juveniles y otro de protección que se refiere a los niños, niñas y adolescentes vulnerables o vulnerados que requieren de una protección especial. Esos dos servicios están en dos proyectos de ley, uno de los cuales, el de protección, está en esta Cámara, el otro, el de reiniciación, está en el Senado. Tienen un distinto nivel de avance. Ya me voy a referir más particularmente a uno en el caso del de reinserción. A mí me tocó conocerlo como senador. Se aprobó en general y se le introdujeron modificaciones consensuadas en su minuto entre el gobierno y la oposición de entonces y que estamos ahora analizando pormenorizadamente. El otro servicio, en cambio, el Ejecutivo, como les debe haber informado el Ministro Moreno, ha decidido reformularlo, aterrizarlo, en términos más precisos y concretos que lo que el actual proyecto contiene y en todos tres meses, no sé exactamente, cuatro meses, se presentará una nueva iniciativa sobre ese aspecto. En segundo lugar, y yo creo que los hechos que hemos conocido en estos días justifican lo que se está realizando, ya se inició y lo que se le pidió a las actuales autoridades del Sename, es una especie de auditoría social que procure contener una información pormenorizada de cada uno de los niños y niñas que están hoy día atendidos en alguno de los servicios del Sename. De hecho, el Sename funciona separadamente, no están confundidos los centros que atienden a infractores de ley con los otros, son separados. El de los infractores juveniles funciona con niños que están con problemas ante la ley de 14 a 18, los otros son de 0 a 18, o de 0, de un día a 18 años, pero que están en una situación distinta. La situación que se ha podido evidenciar con los antecedentes que hemos conocido a partir del caso de Lisette Villa demuestra que hay muchas vulnerabilidades y muchos flancos en distintas áreas. Las áreas que cubre el Sename se hacen a través de centros que son del Estado, los que atiendan a los infractores juveniles, los CREAT, que son centros que el Estado tiene también para protección de los menores, que son 11 que hay en el país, los centros residenciales que tienen organismos colaboradores acreditados a través de quienes se les dan subvenciones para desarrollar su labor y hay programas ambulatorios que son realizados por estos centros residenciales de distintas formas, incluso para los infractores juveniles y finalmente a través de las familias de acogida que buscan y procuran atender a los niños en transición para la revinculación familiar o para llegar a las familias adoptivas. Y lo que se quiere saber es realmente cuál es el estado y la situación de cada uno de los niños que están en el sistema. Y lo ocurrido con ambas refuerza la necesidad de tener un especial cuidado porque no sabemos todos los detalles. Y yo, lamentablemente, y creo que Alejandro nos podría dar muchos detalles, la situación es frágil diariamente. Uno tiene, y me ha sorprendido a mí, ahora en la calidad de ministro, de tener acceso a una información diaria de hechos que ocurren habitualmente en algún lugar del Sename. También ocurre lo mismo con gendarmería. Son informaciones que uno le dice, pero no puede ser que esto siga pasando, pero sigue pasando. Y ya lo vimos que el fin de semana se produjo lo de ámbar, pero hoy día o ayer se produjo otra situación de una niñita que también habría sido abusada, una niñita de un año o tres meses, aquí en la región. De manera que esta es una situación muy compleja. Y esta auditoría lo que procura es tratar de diagnosticar la situación de cada uno de los niños que está bajo este sistema. Y de quienes están ocupados de él. Por eso también se va a hacer una revisión de las familias de ecogía. En tercer lugar, está la necesidad de instalar un sistema de defensoría de los niños y adolescentes vulnerables. Hoy día, estos son atendidos por un programa que tiene el Sename de asistencia jurídica o por las corporaciones de asistencia judicial. Las corporaciones, ustedes saben, son cuatro corporaciones que funcionan de manera autónoma. Y que tienen, entre otros objetivos, el también dar esta ayuda. De hecho, funciona a través de la designación por los tribunales de familia de curadores atlítem que se ocupan de atender a los niños que estén en condición de vulnerabilidad para darles representación jurídica. Por ejemplo, cuando van a ser o son declarados susceptibles de adopción, ¿quién los representa? ¿Quién está preocupado de ellos? El tema de los infractores juveniles tienen en la Defensoría Penal Pública un abogado que los ayuda en su calidad de imputado y por eso están en esa condición, de infractores juveniles y probablemente algunos no solamente en proceso, sino que condenados. Hay una Defensoría Penal para eso, pero para los que están en una situación distinta, que son víctimas, tienen una ausencia de respaldo salvo estos dos programas. Lo que el Ejecutivo está estudiando es la transformación de estas cuatro corporaciones de asistencia judicial en un gran servicio de asistencia judicial de carácter nacional, que se puede preocupar de las materias que hoy día desarrolla y de agregar dos materias de forma sistemática como subjetivo también principal, que es la Defensoría y Representación Jurídica de los Menores y la Defensoría de las Víctimas. Hoy día en el sistema procesal penal se creó la Defensoría Penal Pública para los imputados. Las víctimas no tienen una Defensoría propia. Se suponía que los fiscales iban a hacer esa Defensoría. Sin embargo, los fiscales con razón dicen que ellos son encargados de buscar la verdad judicial y por lo tanto hacen una persecución penal que no se identifica necesariamente con los intereses de la víctima. Y sucede que las víctimas cuando tienen recursos pueden contratar un abogado o una oficina de abogados para que los defienda, para que se querelle, para que haga lo que quiera, pero los que no tienen recursos no tienen a quién acudir. Hay algunas ayudas que tienen de una unidad de atención de víctimas en el Ministerio del Interior que ha ido dándoles asesoría legal, asesoría judicial y de nuevo también algunos programas de la corporación. La idea es que esta corporación sea realmente quien le ofrezca asistencia judicial, abogados, al servicio de quienes necesitan en todas las instancias donde hoy día no lo hay. El tema número cuatro en esta lista es aumentar significativamente la subvención que reciben las instituciones colaboradoras del Sename. Esto se materializó a través de la presentación de un proyecto de ley, el primer proyecto de ley que presentó este gobierno y que se está discutiendo en la Comisión de Constitución. Vengo de una sesión con esa comisión donde se está discutiendo precisamente este aumento de la subvención del Sename. La subvención del Sename se da dentro de un marco de una franja entre ocho y quince unidades de subsidio del Sename que toparon el último aumento que se hizo, le hizo llegar hasta quince y el gobierno comprometió que iba a duplicar esa subvención durante el ejercicio de su gobierno, lo cual obliga a que esta franja se cambie. El proyecto de ley lo que busca es que sea la franja de apoyo a los organismos colaboradores de quince a treinta unidades de subsidio, lo que permitiría duplicarlas en cuatro años y de aprobarse este proyecto, el gobierno tiene anunciado que va a incrementar en un veinticinco por ciento el subsidio este año, tan pronto salga la ley, para fortalecer el trabajo que desarrollan estos organismos colaboradores. El quinto punto, que es el que se debe haber referido el ministro Moreno, es la transformación del Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Familia y Desarrollo Social, entendiendo, como lo vemos aquí, el caso de los niños que están afectados por razones de infección juvenil o particularmente que requieren de protección, el objetivo de estos centros básicamente es revincularlos familiarmente y en ese sentido la familia empieza a jugar un rol muy amplio y la familia también entendida como la familia extendida, no siempre resulta. Ustedes ven que el problema de Ámbar es de alguien que le entregan el cuidado a la hermana de la madre de ella y así todo por las circunstancias de su conviviente se produjo el atroz crimen que hemos conocido. Pero se supone que la familia, incluida la familia extendida, es la que le va a dar el mayor apoyo. El rol de la familia es el que quiere ser relevado en la transformación de este nombre para que el objetivo del desarrollo social vaya ligado a un fortalecimiento de la familia. En sexto lugar, se habla de modificar la ley de adopciones. La ley de adopciones es una iniciativa que se presentó durante el gobierno del presidente Piñera y que fue en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet modificada o intentaba modificar a través de dos indicaciones sustitutivas. El tema de la adopción es un tema complejo. Los procesos de adopción tienen dos etapas. Uno, en el cual se declara si un niño o niña es susceptible de ser adoptado. Porque es una definición bastante crucial. Porque si se declara que es susceptible, se rompe el vínculo con su familia biológica. Y una vez que eso ocurre, viene el proceso de adopción. ¿Quién puede adoptarlo? ¿Y cómo se hace para que eso proceda? La legislación actual es muy engorrosa y por eso, sobre todo en la segunda etapa, se pierde mucho tiempo y los centros buscan familias y no encuentran por todas las dificultades que se tienen para llevar adelante con rapidez los procesos de adopción. Las indicaciones del ejecutivo anterior buscaron darle más contenido al proceso de adopción. El proyecto original del presidente Piñera era un proyecto muy procedimental. Se le quisieron incorporar garantías, pero como durante el gobierno pasado se presentó un proyecto que busca darle garantía y protección a la niñez. Se hizo innecesaria esa incorporación dentro de la ley de adopción y por eso se presentó una segunda indicación sustitutiva dentro del propio gobierno de la presidenta Bachelet. Eso no prosperó, se estancó el trabajo y lo que nosotros hemos hecho en esta materia es plantearle a la comisión de familia con quien nos reunimos la necesidad de trabajar una indicación sustitutiva de todo, una tercera indicación sustitutiva, pero en fin, que recoge un principio de acuerdo que se produjo entre el Ministerio de Justicia del gobierno pasado en el año 2017 y la comisión de familia por quienes la integraba. Lamentablemente en la actual comisión de familia no hay ningún diputado o diputada que estuviera en la comisión de familia anterior, así que no hay registro, pero esos registros están, los trabajaron con los asesores y nosotros estamos trabajando en una indicación sustitutiva que esperamos presentar el 15 de mayo. Ojalá que lo podamos cumplir, la verdad es que estamos trabajando con mucha rapidez intentando cumplir con ese compromiso. Luego, hay la idea de crear un sistema de alerta temprana llamado alerta infancia porque hay en el sistema muchas oportunidades o ventanas a través de las cuales se puede ir detectando un niño o una niña que tiene dificultades pero que no son corregidas a tiempo. Esos son los sistemas básicamente de salud y de educación. y lo que se quiere es trabajar con una mayor integración de estos dos sistemas de modo que interactúen con el Sename y se puedan detectar los niños o niñas que sean vulnerables a tiempo y poder trabajarlo antes que tengan que llegar al Sename. O sea, no solo trabajar una vez que llegan a estos centros y imaginemos que los nuevos que van a haber en los dos sistemas que se están creando sean mejores o muy buenos en fin igual es mejor que no lleguen es mejor evitar y prevenir esta situación y por eso este sistema de alerta temprana con el propósito de evitar los niños que están en situación de riesgo y sobre esa base poder actuar evitando su internación y trabajando con la familia o de las maneras que sean posibles para avanzar. El plan Todos Aprenden es un plan que se complementa con esto porque hay niños que tienen dificultades de aprendizaje hay mucha mayor deserción que la que uno imagina a niveles de enseñanza media es alta la decisión en enseñanza media debe estar en el 10-12% en el caso de la a pesar de que es obligatoria el senador Naranjo en su minuto presentó una reforma condicional para hacerla obligatoria la de la enseñanza básica es antigua y sin embargo también hay ahí deserción y estos son los candidatos ¿no? por su situación de riesgo también a entrar a ser tratados por el sistema de protección de menores hay que evitarlo y por eso el trabajo con estos menores es importante luego queremos activar a la sociedad civil en estos procesos de hecho mucha de la labor que se realiza a través de los organismos colaboradores es con la participación de corporaciones y fundación aquí son todas instituciones sin fines de lucro que trabajan de distintas maneras en centros residenciales o en programas ambulatorios que ayudan a trabajar a cuidar a proteger y a revincular a estos niños con sus familias o darlos en adopción según el caso la sociedad civil por lo tanto juega un rol medular en estos procesos y estamos articulando relaciones con la sociedad civil de manera de poder integrarlos de modo que éstas puedan cumplir una función bastante más concreta e incluso hemos hablado con los gremios empresariales para que puedan también darnos un apoyo en algunas áreas en la medida que haya compromiso podríamos nosotros por ejemplo ayudar en el caso de los infractores juveniles o de los adolescentes que están en centros de menores en prepararlos para el mundo del trabajo cuando no se vean posibilidades o se vea difícil su continuidad de estudio hay casos que se puede hacer la continuidad de estudios y por cierto eso va a ser prioritario pero no siempre y también hay en algunos casos y ya experiencias concretas de apoyos de sectores privados en la gestión de estos centros ayudando a una mayor efectividad y eficacia en el manejo de los recursos estamos articulando también una ayuda en este sentido que también la estamos haciendo y probablemente con mayor prevalencia en el caso de gendarmería una información de paso porque ahí sí el objetivo central es transformar gendarmería que hoy día hace principalmente labores de custodia convertirla en una instancia en donde las labores de reinserción social sean las claves y eso pasa por procesos de rehabilitación de capacitación y después en toda la etapa pospenitenciaria poder integrarlo y darle oportunidades laborales si no se les dan esas oportunidades laborales lo probable es que esos esos egresados de los centros penitenciarios no tengan muchas alternativas que volver a trabajar o desarrollarse con sus equipos o con sus grupos naturales y muchas veces son pandillas son grupos de personas que están vinculados o que hacen de la delincuencia parte de su vida romper ese círculo supone la rehabilitación pero también programas de trabajo que los permitan enrialar en una vida más tranquila y conforme al cumplimiento de las normas de conducta que hemos establecido como sociedad y finalmente en esta primera bajada de propuestas está el compromiso de mejoramiento de la infraestructura de los hogares del Sename en esto se está haciendo una primera mirada para aportar con algunos recursos a condiciones mínimas hay algunos centros que tienen condiciones bastante razonables los centros del Estado los CREAT que son 11 tienen en general condiciones de infraestructura física y de equipamiento bastante buena pero hay muchos hogares que no las tienen así y por lo tanto es muy deseable poder darles condiciones básicas de manera que el lugar donde están estos menores sea un lugar con dignidades mínimas con lugares con servicios higiénicos con cocinas con los muros pintados en fin con una cierta presentación porque el lugar y el ambiente es necesario que tenga y cumpla ciertos estándares mínimos de calidad para poder hacer también una vida normal luego hay una serie de iniciativas que están hoy día en pleno trámite ya me he referido a algunas de ellas pero buscando otra mirada y nuestro rol y contribución va a ser para lograr una reforma integral al sistema de infancia promover o impulsar normas como las que aquí están mencionadas la primera ya me he referido a ella es la del servicio nacional de reinserción social juvenil el que estamos trabajando en el senado el segundo es el que crea el servicio de protección especializada que se está trabajando aquí en la cámara y que se va a reformular por iniciativa del ejecutivo luego está la ley que crea el sistema de garantía de los derechos de la niñez este proyecto muy importante porque es el que permite incorporar en nuestra legislación todos los principios que Chile ha suscrito en materia de tratados internacionales para dar garantías reales de protección y promoción de los derechos de la niñez el proyecto siguiente el de reforma del sistema de adopción va a recuperar su naturaleza procedimental les mencionaba yo recién en la indicación que estamos trabajando pero supone que esté el proyecto de sistema de garantía aprobado y por lo tanto lo que va a hacer el ejecutivo es trabajar sobre este proyecto que fue ya aprobado por la cámara y está en segundo trámite constitucional en el senado la idea es trabajar mejorarlo corregirlo en lo que sea conveniente pero avanzar en él de manera que cuando se apruebe la ley que va a instalar y facilitar la adopción esté también ya aprobado el sistema de garantía porque los dos son vasos comunicantes y probablemente no solamente son vasos comunicantes con el problema de adopción sino que también con el sistema de protección especializada por los otros servicios que van a tener que cumplir ciertos estándares de protección y garantías que son los que van a estar incorporados en el proyecto de garantías de la niñez el de la adopción es el cuarto y el quinto es el que busca cambiar la subvención con un régimen distinto estamos hoy día trabajando sobre una cosa muy precisa porque los centros colaboradores acusan un déficit histórico en el financiamiento de sus programas si ustedes hubieran oído o a lo mejor lo hacen lo conocen la situación de todos estos centros es bastante deficitaria de hecho la subvención base que entrega el cename es de 237 mil y fracción 600 creo 237 mil 600 me parece que con otros programas complementarios los centros normalmente logran juntar 350 400 mil pesos para la mantención de cada niño o niña y lo que nos dicen los centros es que el costo real que tienen es de 800 850 hoy día estaban las aldeas SOS que decían que el costo de ellos era 850 estaba la sociedad protectaria de la infancia que nos decía que su costo era 890 y lo que recibían ambas eran cifras del orden de 400 mil entonces esta diferencia la tienen que proveer los propios centros y eso lo hacen a través de donaciones de particulares de mil caminos y recorridos pensamos que el estado bien podría darles un apoyo mayor y es interesante eso porque en el caso de los CREAT el aporte que el estado hace por niños estos son los centros que el estado mantiene es del orden de 1.400.000 1.500.000 les da un apoyo mucho mayor en los centros propios del estado pero aquellos que atienden estas organizaciones particulares privadas sin fines de lucro es muchísimo menor de los de 400 o menos en promedio por lo tanto es importante hacer eso ahora la Comisión Nacional de la Infancia está estudiando cómo van a funcionar estos centros en el día de mañana estos dos servicios y con sus distintos modelos de intervención ya vamos a referir un poco a ello más adelante y probablemente va a instalar algunos criterios distintos respecto del financiamiento de estos centros por ejemplo y esto lo discutíamos hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara una de las críticas que hacen al proyecto es decir mire necesitamos que este proyecto garantice que efectivamente los recursos van a estar bien empleados y para eso a lo mejor hay que introducir algún tipo de indicadores que permitan asegurar que el trabajo que está haciendo ese centro sea positivo por ejemplo indicadores de egreso y revinculación familiar o sea si realmente se acredita que este centro está cumpliendo su función y que los niños se revinculan familiarmente quiere decir que está haciendo bien su trabajo porque ese es el objetivo que queremos incorporar indicadores de ese tipo es una línea de trabajo la otra es mejorar la supervisión y fiscalización que ha sido cuestionada de hecho hay hay supervisión técnica y financiera probablemente no la suficiente de hecho el presupuesto de este año permite aumentar y mejorar esa supervisión pero aquí hay un tema que probablemente va a dar que hablar de manera que cuando nosotros estamos mejorando el sistema de subvención no es porque queramos que esto sea el sistema definitivo el sistema definitivo se va a definir luego del debate que se está llevando adelante en la comisión de infancia lo que queremos sí es sacar a estos centros del déficit en que están porque así creemos vamos a mejorar la atención de los menores que se atienden en ello entrando ya y ya terminando presidente quiero muy brevemente ya me referido al hablar de estos temas con algún detalle el proyecto de ley de reiniciación juvenil lo que instala es un modelo de intervención distinto aquí se ha hecho un esfuerzo de revisar la forma como se estaba trabajando en los centros de infractores juveniles infractores de ley que no ha sido muy exitoso los índices de de reincidencia son altos y necesitamos introducirle modificaciones no solamente al al servicio sino que también a las normas que se que se dictaron cuando se hizo la reforma a la ley penal adolescente tratando de ir a afinar algunos temas por ejemplo la necesidad de una mayor especialización de los distintos protagonistas que forman parte de este sistema los únicos que tienen especialidad hoy día son los defensores penales que tienen defensores penales juveniles preparados pero por ejemplo los jueces no tienen una preparación especial en el trato de los menores que están en esta situación y por lo tanto hay que trabajar en eso los fiscales tampoco tienen la preparación especial como la tienen los defensores fiscales especializados en la temática juvenil se acaba de aprobar un proyecto muy importante en este sentido que es el de las entrevistas videograbadas que es una manera de trabajar el tema con los menores que son abusados sexualmente de manera que el proceso no sea un proceso de revictimización que los haga revivir cada vez que los hacen declarar y los hacen declarar muchas veces sobre esta materia en circunstancia que los menores que han sido objeto de estos abusos con el tiempo van sufriendo cada vez que tienen que relatar estos hechos y también van siendo objetos de influencia de unos y otros que quieren acelerar o agravar las penas y otros quieren al revés minimizarla y debilitarla lo cual se presta para una manipulación muy injusta respecto de los menores que son las víctimas por lo tanto este es un proceso que se complementa también con esa ley bueno se busca a través de esto cambiar la estructura del actual servicio cambiar el sistema de transferencias económicas cambiar el modelo de intervención a través de la creación de un consejo de estándares mínimos que deben tener cada uno de los centros y a través de eso poder instalar también mecanismos de mediación la idea es poder hacer un trabajo que al final del día es individual con cada uno de estos menores los menores infractores de ley que están hoy día en residencias son menos de mil en todo chile y por lo tanto si se hace un trabajo bien hecho debería ser posible de hacer un trabajo más personalizado y este modelo lo que busca es generar las condiciones para ir avanzando con equipos de profesionales adecuados para lograr ese resultado está con su urgencia y en la discusión particular en el senado el de la ley de adopción yo ya me refería a él básicamente queremos incorporar normas que nos ayuden a agilizar el proceso de adopción particularmente en la segunda etapa cuando ya se ha declarado susceptible el menor que sea lo más rápido y lo menos engorroso posible regular lo que es la adopción internacional que ya hemos visto se ha prestado en algunas ocasiones a denuncias de eventuales negociaciones indebidas sobre esta materia y buscar garantizar en el proceso los derechos del adoptante del menor perdón del adoptado del menor que va a ser objeto de una adopción o que podría hacerlo para ser oído para conocer su historia en fin nosotros vamos a presentar como les digo en pocos días más esto ya me referí también al proyecto de ley de aumento de subvenciones y finalmente me parece que nos quedan un par de consideraciones respecto de los hogares del cename que es lo que se está haciendo buscando en primer lugar esa auditoría social para definir con particular cuidado la situación de cada uno de los menores y tener sistemas de información adecuados a eso con incluso sistemas de alerta temprana y ahora de otro tipo como fono denuncia situaciones de ese tipo que nos permitan que cada vez que haya alguna situación de abuso maltrato de inmediato se pueda conocer y poder actuar esto lamentablemente es más frecuente de lo que uno quisiera yo creo que Alejandro podría si les parece poder contar un poco de la realidad nosotros tenemos todavía el problema de los niños que fallecen dentro del sistema se supo de esto cuando murió Lisette Villa en 2016 y ahí todos despertamos a una realidad brutal que habían después se supo después de mucho tiempo de los 1313 niños, niñas y adolescentes que habían fallecido ahora la verdad es que la información desglosada no es así porque había ya algunos que eran adultos no estaban en los centros residenciales muchos se murieron por enfermedad porque tenían una enfermedad congénita en fin la cifra no refleja la realidad pero lo que sí refleja es que no sabíamos que esto ocurría y eso es lo que hoy día tenemos con mayor fidelidad y lamentablemente todavía siguen ocurriendo al día de hoy y detalles sobre esto tal vez Alejandro nos podría contar en minutos más el sistema como les decía busca rediseñar todo el esquema fortaleciendo la revinculación familiar en torno a la familia extensa a la familia de origen la familia extensa las familias de acogida que son familias de transición y las familias adoptivas y transformar los centros del cename en residencias familiarias de nuevo el concepto de familia como eje del trabajo de manera de poder reducir las diferencias que se producen de un menor que deja su hogar de origen y entra a un internado masivo en donde un porcentaje muy alto de los niños de donde el 40% tiene problemas de salud mental en un ambiente complejo y muchas veces masivo el problema de los CREAT por ejemplo es que son muy grandes son de 100 niños y la experiencia de Playa Ancha cuyo cierre ya se decretó demuestra que ese no es el camino los centros deberían ser de 10 15 personas deseablemente y transformar todo el sistema en eso es un proceso complejo pero eso da una sensación de mayor familiaridad de estar un niño cuidado preocupado trabajar con la participación de las familias en los procesos de recuperación y finalmente ver como se pueden ubicar cuando se pueda porque hay familias que lamentablemente o no existen o no tienen capacidad de hacerse cargo de sus hijos y en ese caso entonces buscar otros caminos alternativos de solución el fortalecimiento del trabajo familiar apunta a eso a que en el proceso de recuperación de los niños se le dé una especial participación a su familia o a familiares de manera que no estén fuera del proceso buscar esto esto es un tema que también uno va aprendiendo la necesidad de una mayor integración de los procesos que se llevan hoy día en el cename el día de mañana en los centros que corresponda con los sectores de salud y educación con el sector educacional no es menor el problema porque muchas escuelas a veces no quieren aceptar a los niños porque los niños del cename vienen con el estigma y si hay muchos niños del cename a veces ni los profesores ni los padres de los otros niños quieren que estén ahí porque sus niños no pueden estar contaminados con estos delincuentes en circunstancia que son niños que tienen y sufren una situación de vulnerabilidad y al contrario es cuando más se necesita incorporarlo y acogerlo y ayudarlo por lo tanto hay que trabajar más con el sistema educativo y luego está la necesaria relación que debe haber con el sistema de salud porque como les decía hay muchos niños que tienen problemas delicados graves de salud mental y no hay la capacidad de atención me tocó estar en el centro de en el CREAT de Casa Nacional en donde me decían que finalmente habían logrado en los últimos años que salud les diera horas de atención de psiquiatra en los hospitales y tenían algunas horas a través de las cuales podían atender a los niños que estaban en una situación más delicada pero ya era un problema porque tenían que llevar a los niños a la consulta en el hospital y no teníamos la posibilidad inversa que es la razonable que vayan los médicos a ver a los niños y no solamente a los que están más graves sino que a todos y entreverdense muchas veces también al propio personal que trabaja ahí el personal tiene un porcentaje de licencias médicas elevadísimo del 25% en los centros lo que refleja probablemente la dureza del trabajo y el impacto que tiene esta labor en quienes trabajan ahí por lo tanto el tema de integración del sistema de protección de la infancia con educación y con salud es absolutamente imperioso para poder dar respuesta hemos ya tenido conversaciones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para ver cómo podemos avanzar en esa línea y poder desarrollar atenciones adecuadas para los niños incluso más por ejemplo en el caso de los que tienen problemas de salud mental severa tienen un problema que cuando terminan la atención que dan estos centros que dan los 18 años no tienen una instancia que los acoja no existen centros para adultos que tengan problemas de esta característica y así vemos entonces hay instituciones como el pequeño cotolengo que se especializa en atender a a niños con estas situaciones de dificultades severas de orden mental que siguen con adultos y con condiciones que obviamente probablemente no son las mejores entonces aquí tenemos en el tema de salud mental y atención a niños y adolescentes pero también adultos problemas que resolver y el trabajo intersectorial se hace necesario el tema de los programas ambulatorios es un tema bien complejo porque quizás la parte principal de la atención que se hace a los niños y a los adolescentes se hace a través de programas ambulatorios no recuerdo el tema de memoria pero los tú me corriges Alejandro son en centros residenciales sumados todos no llegamos a 10.000 son menos el año pasado fueron como 8.000 y tanto hoy día están los 6.000 6.000 niños más 900 que están en el ámbito de infractores juveniles no llegan a 7.000 pero en programas ambulatorios son si tienes la palabra perdón si en programas ambulatorios son alrededor del año pasado fueron 160.000 niños niñas adolescentes en el ámbito de protección y como decía el ministro alrededor de 8.000 en el ámbito de protección residencial por lo tanto la gran mayoría de los niños niñas están en el ámbito de programas ambulatorios entonces el tema presidente es que nosotros estamos focalizados siempre en los menores que están en forma permanente en centros residenciales que son hoy día poco más de 6.000 y menos de 1.000 en los dos sistemas 7.000 pero hay muchos miles 150.000 no sé las cifras las podemos precisar que están en programas ambulatorios y estos programas son muchos son 23 me parece los distintos tipos de programas ambulatorios que el estado subsidia y respecto a los cuales no tenemos igual control ni supervisión ni tampoco evaluaciones que nos puedan decir cuál es la calidad técnica y los resultados que tienen y sin embargo son muy importantes son muy necesarios y además nos permiten evitar que estos menores se internen es mejor que estén en programas ambulatorios que internados pero los programas ambulatorios deben ser buenos por lo tanto el proceso busca una evaluación de los programas un rediseño de la oferta y mejorar los monitoreos y las supervisiones de estos programas y esto nos lleva a la necesidad de cambiar la supervisión técnica y financiera que se hace técnica en el sentido de los modelos operativos y financiera del uso de los recursos respecto de los cuales hay mucha discusión sobre todo mucha más discusión o inquietud respecto de los programas ambulatorios que de los centros muy difícil que en los centros hayan mal uso de los recursos porque son escasos porque faltan en los programas ambulatorios puede que la situación sea distinta los programas residenciales tienen costos fijos muy altos mientras que los programas ambulatorios tienen costos fijos más bajos y por lo tanto ahí es donde si hubiera abuso económico pudiera haberlo más bien en los programas ambulatorios que en los otros yo creo que los recursos no son muchos como para que haya uso pero es necesario trabajar bien este tema y finalmente en lo que es los centros de justicia juvenil que son muy complejos aquí se empiezan a mezclar porque muchas veces son condenados a los 17 años y siguen cumpliendo sus condenas ya adultos y se mezclan con infractores que tienen 14, 15 años con adultos en una convivencia que no es la más adecuada y por lo tanto es necesario revisar esto después revisar también la forma como se les está dando educación la educación que se les da es más bien la educación que equivale a los adultos y resulta que estos deben tener un trato diferente y lo más importante que es lo que se hace menos que es la rehabilitación para prepararlos para la vida laboral de manera de poder separarlos de sus núcleos de origen separarlos de los que no trabajan ni estudian y poder darles un destino y ahí de nuevo la colaboración público-privada adquiere una relevancia y una prioridad completa y finalmente de nuevo la infraestructura física de estos centros también requiere de una supervisión yo diría que aquí están como los ejes centrales presidente de lo que intentaremos hacer en estos años de gobierno en este ámbito en materia de infancia más vinculada al ámbito propio de nuestro ministerio muchas gracias ministro por su exposición vamos a hacer una ronda de consultas para que los diputados le hagan consultas y después usted contesta ofrezco la palabra mientras mientras no sean las siete y media lo que pasa es que tenemos que ir a el cuero ministro pero usted nos espera cinco minutos damos cuero y volvemos inmediatamente para que usted nos le damos las explicaciones diputada no pero todavía no son las siete y media diputada johana pérez tiene la palabra presidente saludar al ministro y a su equipo y a los diputados y a quienes nos acompañan en la sala decir que me alegra que la prioridad cierto transversalmente sean nuestros niños por sobre todo los que han sido los niños que están en situación de vulnerabilidad me parece bien la separación del servicio creo que es necesario especializar sí la materia de la restitución la reparación y la rehabilitación creo que es importante ahí eso sin descuidar también el capital humano que se ha formado ya en el cename que muchas veces ha sido bien maltratado más allá de los casos que hemos tenido que todos lamentamos creo que también hay un personal que es bastante valioso y se ha formado al adero de un trabajo es necesario para el acogimiento pasar cierto del acogimiento residencial que no ha tenido hasta el momento quizás un buen resultado a un acogimiento de base familiar pero eso también va vinculado a crear programas que permiten reclutar y formar y capacitar a familias que son las que reciben me gustaría saber por ejemplo si ustedes también piensan no me queda claro en la exposición posiblemente lo transmitió pero dijo que va a hacerse un sistema de auditoría pero para el cename también pensando en los colaboradores porque creo que también es necesario apuntar ahí sobre todo si se le está pensando incorporar más recursos y por ejemplo en materia de yo soy de la región del Bío Bío ya y nosotros como gobierno regional yo fui parte del gobierno regional también en algún minuto también se invirtió pero creo que ahí falta quizás una política un poco más fuerte porque los recursos que se destinaron muchos pasaron años y no se pudieron ejecutar ya entonces yo no sé si ahí hay un trabajo que canalice inversión regional pero a la vez que apoye en poder ejecutar estos recursos yo diría cuantiosos recursos que están ahí paralizados y lamentablemente los centros no se han visto bien ejecutados esos proyectos así que eso y disponible también diputados vamos a suspender por cinco minutos vamos a marcar un ah 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 me había solicitado la palabra del diputado lontón pero no lo veo mientras algún otro diputado piensa ministro yo yo lo menos tengo dos inquietudes una y me parece muy completo su informe y su información sobre las medidas que se van a tomar en relación a la infancia pero pero sabe que he hecho de menos que una cuestión que genera mucha vulnerabilidad y genera muchos problemas en la familia y incluso si se hiciera un estudio podría haber una alta correlación entre cómo esos niños que se vien esa situación pueden terminar en una situación muy irregular y me refiero principalmente a todo lo que tiene que ver con el pago de las pensiones alimenticias yo hubiera esperado que dentro de esta preocupación y por el bien superior de los niños hubiera existido a lo menos alguna iniciativa que pudiera proteger a esos menores particularmente cuando sus padres no pagan las pensiones alimenticias y que hoy día las modificaciones que se han hecho lamentablemente todavía permiten que ocurran un sinnúmero de irregularidades y de hecho pueden pasar meses que no pagan e incluso no reciben ningún tipo de sanción ningún castigo entonces creo que ahí correspondería cuando ya esta cuestión se transforma en reiterada a lo menos aplicarle alguna multa a alguna situación por otro lado cuando se establece el orden de arresto lamentablemente ellas quedan circuncritas al domicilio o a la comuna del domicilio y resulta que esa persona se cambia un misil o se desplaza a otros lugares y esas órdenes de arresto no operan y muchas veces actúa con falsedades sobre esas direcciones y resulta que las policías entonces creo que ahí hay que modificar es decir que las órdenes de arresto tengan un carácter nacional yo quiero señalar y por eso me interesa su preocupación sobre este tema porque también nos encontramos con otra situación que no es menor si bien es cierto a las personas que tienen contrato se les descuenta por planilla pero que ocurre con los que tienen horario se dice en la devolución de impuestos pero eso es un año después es un año después entonces claramente ahí también hay una distorsión entonces me gustaría si usted comparte conmigo de que este no es un tema menor si nosotros estamos por considerar la infancia y los menores como un bien superior en esta otra condición también que pueden transformarse el día de mañana en personas muy vulnerables e incluso caer en situaciones tan extremas como todas estas personas que usted ha descrito yo estoy preparando una moción sobre esto para ver si acaso puedo contar con su apoyo porque me parece importante por ejemplo no existe un registro de deudores de pensión alimenticia y debiera existir particularmente cuando esa gente por diversas razones recurre a los bancos o a otras instituciones a pedir préstamos o actuar debiera existir de tal manera que quieren claramente que son personas irresponsables entonces creo que ahí se lo digo yo me hubiera gustado que dentro de su planteamiento hubiera existido al menos un capítulo diciendo mire aquí también hay una situación de vulnerabilidad aquí también hay un interés superior que son los niños y por consiguiente también debe ser preocupación nuestra cómo corregimos esta distorsión que se genera en no pago de las pensiones quiero decirle que después de mi retorno al parlamento la cantidad de mujeres que he visitado en la misma circunclusión donde ambos fuimos senadores y que usted conoce muy bien la enorme cantidad de mujeres que me han planteado esta inquietud de que y se transforman su hijo en vulnerable porque no tienen cómo parar la olla digámoslo en palabras bien chilenas y esos niños tienen que salir a mendigar entonces creo que es un tema no menor que debiera estar puesto también en los temas de preocupación de la infancia vulnerable así que quisiera que usted pudiera ser cómplice de la iniciativa que yo pretendo plantear cómo hacer mejoras porque se han hecho muchas pero lamentablemente no han dado con el clavo porque los tipos siguen no pagando pensiones siguen vulnerando la ley pasan meses que no lo hacen y no les pasa digamos envían chilenos absolutamente nada y después pagan y ni siquiera reciben una multa porque por último debería castigárselos con una multa por el hachazo nada entonces se lo planteo porque creo que y lo otro inquietud que tengo ministro usted si bien planteó esto es la situación de residencias versus los programas ambulatorios y en eso me parecería súper importante creo que la diputada Giovanna lo planteó yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico antes de subir las subvenciones qué es mejor realmente dónde invertir la plata porque porque sabe que porque los programas ambulatorios en el fondo tratan de que el niño se quede en su familia y quede en su entorno familiar pero si nosotros aumentamos las subvenciones lo que estamos diciendo es ¿saben qué más? váyanse a llévenos a residencia entonces estamos rompiendo esa relación familiar al privilegiar entre comillas al aumentar las subvenciones a las residencias estamos privilegiando esa situación versus esta otra entonces creo que ahí sería súper importante tener un muy y fino diagnóstico de ambas situaciones y usted lo manifestó que lo iban a hacer antes de plantearse el aumento de la subvención por lo menos es lo que yo creo que nos permitiría legislar bien y tomar decisiones coherentes en términos de una optimización de los recursos que siempre son escasos eso ministro el diputado Lónton me había pedido la palabra gracias presidente primero agradecer la visita al ministro muy completa la exposición respecto al tema de la infancia es prioridad para nuestro país agradece la urgencia que se le está dando a todas las problemáticas primero señalar aquello segundo tiene que ver una duda puntual tiene que ver con los diagnósticos ambulatorios que son estas violaciones psicológicas sociales que se le hacen a la familia una vez que se le otorgan el cuidado de los menores ¿por qué me refiero a esto? me refiero específicamente por el caso de Ámbar el caso del niño de 7 años que fue brutalmente golpeado al parecer por su abuela en la comuna de La Calera ambas comunas de mi suscripción y me parece que ahí quizás habría que hacer una revisión estas medidas de protección que son ordenadas principalmente por los tribunales de familia fiscalía tribunales de garantía juzgado de garantía porque al parecer no se hace con la acuciosidad que deberían realizarse yo no sé si existen psiquiatras no sé si se analiza el entorno familiar de las personas que van a quedar a cargo ¿por qué? ¿y por qué me refiero a esto? porque resulta que en el caso de Rinconada en la provincia de Los Andes al parecer fue la pareja y en el caso de La Calera al parecer también habría estado involucrada la pareja entonces al parecer y lo que he indagado es que al parecer estas evaluaciones son poco acuciosas y que tienen más de prontitud que de calidad y eso creo que puede revisarse indagar porque precisamente son esas familias las que se van a hacer cargo de estos menores y sobre todo porque son ofertas programáticas que vienen del Sename y son bajo pautas de evaluación del Sename por lo tanto siguen sus lineamientos que son realizados por organismos colaboradores entonces yo creo que ahí quizás habría que fortalecer la evaluación que se le hace a estas familias precisamente para tener la seguridad de que efectivamente están preparados para hacerse cargo de un menor y tienen todas las competencias para ello y eso creo que también habría que complementarlo con lo que hoy día pasa con el FAE con las familias de acogida especializada que hacen el control posterior una vez que las familias ya tienen el cuidado del menor pero yo creo que quizás habría que haber una revisión de dichos programas sobre todo respecto a la acuciosidad con los que se evalúan a la familia y también no solo a la familia sino también a la persona sino también evaluar su entorno eso ministro muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Esteban Velázquez gracias presidente muy buena noche buenas tardes ministro un gusto saludarle a usted y a su equipo algunas consideraciones en razón de lo que usted expuso que creo que fueron temas muy acabados muy amplios y que estarán los tiempos para profundizarlos tiene que ver con como el gobierno o esta comisión que se ha creado respecto a la infancia podría estimular propiciar tratar de promover que las familias que hay probablemente en Chile hay muchas familias que se interesen en acoger niños que hoy día están ya sea en nuestros programas de residencia o ambulatorios y bien estas familias podrían recibir un incentivo una subvención pero primero un gran un gran llamado no encuentro concepto de familias generosas que puedan acoger al niño y podríamos tener a lo mejor 10 niños 100 mil no sé cuánto pero implica también otro concepto más valórico que solo profesionalizar el tema desde estos centros colaboradores yo creo que también en el concepto del desarrollo humano que ha mencionado el presidente Piñera y algunos de ustedes me parece que también podemos humanizar esta mirada que en el fondo intento ver en esta propuesta y que podrían ser a través de familia un gran aliado que usted lo mencionó muy bien va a ser la educación el proceso de educación formal y ahí también creo que tenemos que buscar ya sea unidad educativa municipales y particulares generosas también de acoger a estos estudiantes porque usted lo dijo muy bien siempre está propiciado el rechazo pero yo creo que si lo incentivamos así como cuando se evalúa en el CIMSE y casi le colocamos en la puerta de los colegios el nombre de cada profesor que es exitoso o el que ha fracasado también podríamos destacar aquellas escuelas que se movilizan en pos de tener a estos niños porque la verdad es que a veces nuestra sociedad resulta muy hipócrita todos recamos vestidura en pos de aportar pero momento de decir y podría X colegio hacerte cargo de 1, 2, 5, 10 con los incentivos que el Estado y los distintos militares le pueden entregar yo creo que puede ser sobre todo que cuando el presidente anunció estos 5 grandes acuerdos respecto a la infancia me parece que muchos vimos con buenos ojos y que dijimos podemos concurrir y me parece que usted lo está observando en esta disposición y tercero consultarle si ustedes tienen considerado una visión más territorial de las subvenciones porque probablemente se consigue y lleguen subvenciones a estos centros colaboradores pero esas subvenciones como alguna vez lo he mencionado debieran ser diferenciadas a nivel de la UCE en educación a nivel del per cápita en salud debieran ser diferenciadas o distintos en los territorios hoy día creo que las subvenciones que se le van a llegar a los centros colaboradores también tienen que tener alguna diferencia porque los 100 mil pesos los 200 mil pesos lo que sea no rinde lo mismo en una comuna como la que represento Calama entre varias y probablemente comunas del sur que la de Santiago estimular a un niño que está deprivado socioculturalmente para que asista no sé a una instancia cultural en donde Santiago tiene muchas alternativas y otras regiones también pero algunas que estamos más bien catalogadas como la región de Antofagasta casi como zona solo productiva de la minería no está en esa alternativa una de las comunas que represento a Calama no tiene universidad estatal ni una universidad privada como de verdad debiera recuerdo alguna vez que la ministra Mariana Erwin dijo que Calama no necesitaba universidad hace 15 años atrás más o menos lo mencionó porque miraba seguramente como zona productora minera hoy día cambiado su enfoque entonces sería interesante que estas subvenciones fueran diferenciadas yo sé que a los gobiernos les cuesta un poco y se piensa en alguna cuestión uniforme pero es bueno entre comillas también a veces marcar esa diferencia discriminar probar con aquello ser osado porque esta política hay que ser osado si esta misma viene otro gobierno y las presenta con otros conceptos pero en el fondo no va al sustento no trascienden probablemente no consigamos los objetivos que se están planteando eso ministro muchas gracias diputado Velázquez tiene la palabra el diputado Cosme Mellado y después la diputada del Real y ahí le damos la oportunidad al ministro para que responda la vez que tuve gracias presidente ministro saludarlo a su equipo también por aquí para la segunda vuelta seguramente seguramente en el diagnóstico todos vamos a coincidir que nuestro país está pasando por un muy mal momento después de descubrir la cantidad de horror por un menos de horror que hemos visto como nuestros niños están sufriendo los centros que deben ser protegidos por el Estado más allá del diagnóstico si hay una situación que es preocupante porque una cosa es invertir y otra cosa es invertir bien una cosa es la subvención y el montón de la subvención y a donde va dirigida y estos programas ambulatorios ministro no resultan en la práctica porque quienes que entren que entregar capacitación en el entorno familiar para que ustedes vuelvan a su casa y vuelvan a decir a usted se hacen a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde en horario de oficina entonces imposible la gente que de escasos recursos que a esa hora está trabajando esté hoy día no siento pensando en ir a capacitarse para ver cómo recupera a su hijo por lo tanto ministro yo creo que es fundamental también revisar ese tema no solo pensando en lo que viene sino que también en que la familia es el lugar preferido para cualquier hijo para volver sin duda sin duda que creemos que nuestra sociedad tiene que estar en el entorno de la familia junto con ello creo que es fundamental trabajar en el entorno también donde se mueven esos niños pensando también en que el Estado si bien es cierto tiene que proteger una cosa es que lo haga en estos centros que requieren mayor fiscalización fiscalización a quienes prestan sus servicios de profesionales pero también fiscalización a quienes están dentro de esta residencia entre comillas porque de verdad es penoso escuchar cada situación que uno ha visto cada semana parece que las noticias nos espantan por lo que ocurrió recientemente creo que nuestro país necesita y me alegro que el gobierno lo haya tomado como una de las temáticas más importantes ojalá está a la altura de lo que la comunidad espera pero también me permite presidente todo lo que usted quiera gracias presidente por su intermedio ministro entregarle un oficio hablando al mismo tiempo de lo que pasa con la descentralización abusamos con el centralismo y desde el ministerio de justicia se ha rechazado el trocamento de una notaría en una comuna alejada de la provincia como el Pichidegua está muy delicado el de la notaría pero es un tema que ministro está en sus manos ahí está un oficio está el respaldo del alcalde de la comuna Adolfo Cerón y su consejo municipal para que también sea considerado y de esa forma también estamos superando la provincia gracias presidente por su intermedio muy bien diputada Catalina del Real bueno primero que nada saludar al ministro y a todos sus asesores agradecer que por fin se esté dando énfasis a nuestros niños y se esté visibilizando la situación de vulnerabilidad que hemos visto en el cename y también en los últimos casos dramáticos que hemos visto últimamente yo conozco muy de cerca varias situaciones de adopción y veo también como parejas llevan años esperando ser susceptibles de adoptar a un niño parejas que realmente tienen las condiciones para hacerlo y por otro lado niños que esperan y esperan se van haciendo cada vez más grandes en centros donde finalmente cada día lo que decía es que mientras más los niños esperan peor es su pronóstico de poder finalmente el niño no tener una secuela no tener un problema de salud mental o de poder adaptarse a la nueva familia entonces también veo con gran esperanza que esta nueva ley vaya a cortar los tiempos de espera en las situaciones de adopción mi consulta va en relación a los padres cuidadores he visto también varios casos de padres cuidadores ustedes pueden acordarse del carabinero que estuvo muchos años con una niñita y que finalmente la niñita era parte de la familia y de repente se la quitaron y se la entregaron a otra familia lo que finalmente no solamente es un problema dramático para esos padres cuidadores sino que para el niño por el apego por el arraigo porque le decía padres a ese carabinero y a su señora entonces mi pregunta es si van a tener algún tipo de prioridad los padres cuidadores o estos padres cuidadores se les va a poner un tiempo máximo en el cual puedan cuidar a un niño porque no es lo mismo que lo tengan tres meses a que lo tengan tres años entonces esa es mi inquietud muchas gracias ministro vamos a usar de usted pero el último diputado que falta intervenir diputado cárter para que lo vamos a dejar para el final cuando a lo mejor diputado cárter tiene la palabra muchas gracias señor presidente buenas tardes ministro ministro estaba escuchando su intervención sin duda usted y el programa que se tiene hacia el futuro tiene muy buenas intenciones pero mirando un poco hacia atrás hemos visto que este tema se ha manoseado de forma política incluso ha habido gente que ha llorado en pantalla y después se ha retractado o no ha querido votar a favor o en contra de las comisiones investigadoras entonces yo creo que llegó el momento en que nos pongamos realmente en el papel yo estuve en el centro del cename en la pintana y me preguntas van respecto a eso usted habla en un momento de crear dos nuevas instituciones el servicio de protección de la infancia y adolescencia y el servicio de responsabilidad adolescente eso va a estar en el papel legal pero el tema de infraestructura ¿cómo lo van a hacer? porque ya podemos legislar avanzar en eso pero ¿cómo yo evito que no pase lo que sucede en ese centro? yo vi niños y caí por veras sin mi ignorancia vi un pasillo de dos metros y medio que tenían doble reja yo pensé que podía haber sido por cualquier razón menos la que me dieron y cuando pregunto era porque los niños que tenían menos de 10 años tenían sexo oral y no había forma de controlarlo ¿cómo vamos a lograr que eso se pare cuando ustedes acá me hablan de que los vamos a obligar a ir al colegio y los colegios municipales lo primero que hacen cuando se encuentran con un niño que tiene problemas lo sacan lo dejan lo mandan a la calle no porque los alcaldes sea del color que sea lo que era es porque la institución ya lo tiene adentro lo tiene integrado los profesores prefieren no tener problemas con los niños y los dejan en la calle ¿cómo le digo al niño que estudie o al adolescente que estudie si en la esquina de su cuadra hay un tipo que vende droga y gana mucho más que su padre o algún familiar que sí estudió y que trabaja? entonces ustedes acá hablan de 160.000 jóvenes niños en problemas ambulatorios ¿cómo se abordan? ¿quién sabe realmente esos números? ¿cómo saben los alcaldes que son las primeras líneas de defensa para estos niños dónde poner los recursos? después el tema de las subvenciones hacia las municipalidades es un tema que nadie ha tocado porque no se van a crear colegios especiales la idea es que los niños puedan tener integración con niños que no han tenido problemas se va a subir la subvención la subvención se va a entregar a tiempo yo creo que hay que sincerar esos temas para poder seguir avanzando eso señor presidente muchas gracias ministro gracias diputado ministro tiene usted la palabra ahora para contestar esta ronda de consultas muchas gracias gracias presidente si le parece quisiera que le pudiera ofrecer la palabra a Alejandro Fernández cuando usted estime conveniente cuando usted estime conveniente si le parece si le parece si le tiene bien encantado no se preocupe bueno son varios temas espero hacerme cargo de varios y el resto los podemos también enviar posteriormente la información a la secretaría de la comisión preguntaba la diputada Joana Pérez en principio sobre el tema de la auditoría social efectivamente está contemplado hacerlo tanto a los CREAD como a las OCAS CREAD son los centros administrados directamente por el Sename y la OCA le llamamos todos hablamos con sigla en el Sename del organismo colaboradores acreditados principalmente las fundaciones o corporaciones primero como digo partimos por los CREAD porque son de carácter en general más complejo y posteriormente entre junio y agosto deberíamos estar trabajando en la auditoría respecto a los organismos privados además agrego que además de esa auditoría social en terreno que contaba el ministro estamos haciendo algo bastante inédito que creo que es bueno que lo conozcan antiguamente se criticaba bastante la información del Sename eso se ha ido mejorando todavía es muy complejo porque además es muy variable día a día cambian los números pero hemos dicho primera cosa que se hizo respecto a los niños niñas y adolescentes fallecidos es que se hizo un cruce de datos con el registro civil por lo tanto diariamente salta inmediatamente una alarma cuando se genera digamos se registra un fallecimiento y eso permite actuar inmediatamente y en los casos que corresponde hacer la denuncia ante la fiscalía o también informar el tribunal de familia por lo tanto en eso se ha avanzado bastante y respecto al otro elemento de la autoría bien relevante decirlo estamos también cruzando información con el Ministerio de Educación Desarrollo Social Salud también lo que nos permite es al cruzar la información podemos conocer junto con la base de datos de ello podemos saber por ejemplo si un niño ha ido a algún centro de salud pública al último tiempo si está matriculado en un colegio o no si está con un rezado escolar si tiene ficha de protección social eso es muy muy relevante porque nos permite solamente con la información de escena info detectar inmediatamente los casos más complejos de hecho ya hicimos el ejercicio hace pocos días como piloteando esto y vimos por ejemplo una niña que había entrado más de 20 veces a un centro de urgencia por intento suicidio entonces esas situaciones que saltan como alarma nos permiten focalizar de mejor forma nuestra acción otra cosa también que aprovecho de comentar es que también tuvimos reunión con el contralor general hace poco tiempo la directora y hay un plan también de contraloría para auditar este año también el cename así que también vamos a tener otros apoyos para revisar y auditar el servicio en general se comentó algo del tema de la inversión en proyectos regionales aprovecho de contarles que en Coyhaique estamos ya empezando ya o sea preparando para implementar ojalá este año una nueva residencia que no hay exactamente no hay residencias familiares de hecho el plan que estamos trabajando es que en todas las regiones haya por lo menos un centro digamos una residencia y ojalá más todavía sobre todo en aquellas provincias que están muy alejadas que son regiones que son muy grandes también en Concepción hay un fondo regional tanto para mejorar el centro de internación provisoria como el centro cerrado y además una nueva residencia también hay fondos ahí hay algunos casos que estamos revisando esos fondos porque estaban pensados la lógica antigua en residencias grandes de como decía el ministro 80, 90 jóvenes o niños por lo tanto en esos casos estamos frenando esos procesos para revisarlos y mejorar las orientaciones técnicas y en base a eso hacer las nuevas residencias en el formato que decía el ministro de 15 niños ojalá no más que eso para que tengan un contexto familiar respecto se comentaron varias cosas el diputado Alonso y el diputado Naranjo hablamos sobre los programas ambulatorios en general y también en particular los programas que tienen que ver con diagnóstico efectivamente a partir de las cosas de los últimos hechos estamos ya realizando una supervisión especial en digamos en esos en esos organismos colaboradores que hicieron los diagnósticos de las situaciones que comentaba el diputado Alonso pero además estamos generando un convenio con la UNICEF para hacer una evaluación de todos los programas ambulatorios donde vamos a poner como prioritario claramente el caso de las familias de acogida ojalá les mantenemos informados cuando ya tengamos esa evaluación el componente que decía el diputado a propósito de Calama está considerado dentro de la subvención en base hay otros elementos por ejemplo también el tema de la edad no es lo mismo la subvención respecto a un lactante que a un adolescente y también dentro de los elementos que están considerados está el factor territorial por supuesto que se puede revisar a propósito también de la discusión del aumento de la subvención quizá hay que revisarlo pero existe ese factor justamente porque además son menos niños en esas regiones muchas veces por lo tanto se da un costo digamos fijo más alto pensando un poco juntar cosas un par de diputados hablaron sobre el tema del trabajo con el entorno y las redes hemos tenido una buena experiencia que es bueno comentarla que hay algunos organismos cuando hablamos de organismos colaboradores no siempre son fundaciones y corporaciones hay algunas municipalidades que están haciendo ese rol y así hemos tenido buena experiencia de hecho por eso lo comentamos porque quizás en algunas regiones podemos implementarlo también de hecho hay un caso en Mauyín por ejemplo que ha sido una muy buena experiencia porque lo interesante es que ese organismo colaborador que es la municipalidad está muy conectado en realidad con el resto de los servicios públicos entonces esa misma esa misma esa residencia tiene inmediatamente relación con el colegio municipal con el consultorio y con toda la red como de protección por lo tanto es un modelo que creemos muy interesante para avanzar de hecho en Magallanes tampoco hay hoy día programas residenciales hay solo uno pero para niños más chicos y los otros los están derivando a otras regiones lo cual obviamente es gravísimo porque se desvinculan de su familia nuclear o extensa y ahí estamos viendo la posibilidad de avanzar con una residencia administrada por el Estado o implementar hacer una inversión en un inmueble prepararlo implementarlo como corresponde y ejecutarlo por ejemplo a través de la municipalidad como es lo que permite ese trabajo en red respecto al tema de los padres cuidadores que me gusta la diputada del Real primero comentarle que existe un tiempo de la orientación máximo que es entre 6 a 18 meses pero por supuesto que la realidad muchas veces esto se excede esos plazos y de hecho se tienen que revisar cada 3 meses estas medidas de protección pero hay muchos casos que han superado estos plazos y respecto a la situación del caso del carabinero y otras situaciones que se han conocido es un tema que hay que estudiar que hay que revisar porque es una situación compleja efectivamente se generan muchos vínculos y afectos pero también hay que cuidar que no se transforme en una vía alternativa al proceso normal de adopción eso hay que tener mucho cuidado por eso al momento de hacer los diagnósticos de la familia acogida uno de los elementos fundamentales es que sean familias que tienen asumido que no quieren adoptar y que eso saben que es transitorio pero es un tema que hay que revisar y que de hecho el ministro en el proyecto de adopción probablemente va a tener que discutirlo y lo último respecto a la educación escolar se ha dicho que efectivamente tanto los apoderados como los directores de los colegios no quieren recibir a los niños hablar de niños de Selame pero niños vulnerados de nuestra residencia no tiene que ver solamente con un tema de prejuicio sino que también creemos que efectivamente son niños que requieren una atención especial por lo tanto lo que estamos viendo en el Ministerio de Educación es como generar digamos un plástico social y otro tipo de intervenciones porque ese niño requiere un acompañamiento incluso además tiene un rezago escolar muy alto muchas veces un niño de 15 años puede estar en segundo básico entonces evidentemente es muy complejo que ese niño esté con compañeros de 7 o 8 años entonces requieren una atención muy especializada pero si es fundamental que vayan al colegio los niños no tienen que tener clases dentro de la residencia por lo tanto que ellos convivan con la comunidad ellos no son niños pegados de libertad de hecho solamente va a terminar muchas veces se habla de que los niños se fugaron de una residencia los niños no se fugan los niños viven en una residencia a veces abandonan la residencia y claro a nivel de opinión pública se dice arrancaron que irresponsables pero la verdad es que estos niños no están encerrados como si fuera una cárcel estos son niños que están en un programa residencial y por lo tanto van al colegio van a la plaza se relacionan con la comunidad y en ese sentido incluso los propios educadores de trato directo tampoco pueden forzar a ese niño cuando se va en muchos casos obviamente lo tratan de evitar pero cuando se va definitivamente lo que ellos tienen que hacer es operar con la conducta regular de carabineros y formar el tribunal de familia y buscar a sus familiares y eso como digo aunque genera mucha consternación pública es un tema que pasa prácticamente todos los días que hay niños sobre todo los niños más adolescentes que abandonan el programa y vuelven a ingresar a los días siguientes eso pero hay en el tocar como bueno de las preguntas bien ministro usted va a complementar algo más sobre esto mismo sí sobre esto mismo sí efectivamente lo que pasa es que de todas las respuestas que dio me hubiese gustado también haber escuchado qué pasa con lo que yo le planteé con respecto a en qué horario se hacen estas intervenciones porque en la práctica nos están dejando un vacío muy grande porque imagínense yo vengo de Colchagua provincia de Colchagua región de O'Higgins donde la mayoría son madres temporeras o los jefes de familia no sé hasta esa hora están trabajando era eso muy bien puede se disculpe diputado la verdad que lo tenía notado pero eran muchas cosas sí de hecho en las orientaciones técnicas por ejemplo la visita de los familiares a los niños niñas adolescentes que están en residencia se establece que tiene que ser de lunes a domingo y en distintos horarios y la verdad que en la práctica hemos conocido casos en que solamente los permiten ir de lunes a viernes y por lo tanto pasa lo que usted dice que los padres no pueden ir a verlos y eso claramente es un problema de hecho una vulneración grave del derecho a ese niño por lo tanto eso hemos estado viendo justamente cómo garantizar que ese tipo de orientaciones se cumplan de hecho hace poco lo planteamos poner en cada residencia los derechos que tienen los niños y también sus familiares por ejemplo para poder sea visitarlo o participar en programas ambulatorios en que participa tanto la familia como el propio niño y lo mismo pasa con las distancias de hecho es un tema también que hay que ver con mucha atención tanto en el ámbito residencial como en el ámbito de justicia juvenil como les decía hoy día pasa que en muchas regiones no hay ni siquiera centros residenciales por lo tanto los niños los envían muchas veces desde regiones hacia centros en Pudabuelo Galvarino por lo tanto si yo sé que primero que nada tener una cobertura territorial mayor y en el caso de justicia juvenil además pasa que por ejemplo los centros semicerrados la idea es que ellos sigan vinculados a sus familias sigan trabajando yendo al colegio y la verdad que también eso pasa que la realidad es difícil cumplir porque muchas veces ellos tienen residencia en otra comuna incluso en otra provincia por lo tanto viajar todos los días a cumplir el régimen semicerrado prácticamente le hace perder el día y lo que termina pasando en muchos casos que o dejan el colegio o incumplen la sanción por lo tanto también el proyecto de ley que está viendo el ministro se está trabajando en una cobertura a nivel provincial muy bien ministro tiene usted la palabra gracias presidente y agradezco las consultas porque uno puede apreciar que aquí hay una una verdadera preocupación por este tema hay un compromiso muy compartido de de todos los diputados y diputadas por un tema que nos compromete a todos la verdad es que cuando uno conoce situaciones como las que hemos conocido no solamente la de este fin de semana sino que la de los últimos años desde el ICETA en adelante que cuando se visibiliza este tema nos damos cuenta que que este este es un país que fracasó en este tema y es muy atroz porque le falló a estos niños su familia que es como la primera encargada y responsable que tiene la tuición de sus hijos pero el estado que entra en su ciudad a proteger a estos niños a darle una solución también fracasa y eso es muy doloroso y yo creo que nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo y por eso este claro es una responsabilidad que tiene especialmente el gobierno porque de él dependen estos organismos etcétera pero yo creo que por el ánimo de las intervenciones todos sentimos que es un problema que todos tenemos y es bueno que así lo podamos manejar porque vamos a tener que tomar muchas decisiones entrando a las inquietudes complementando lo que decía recién Alejandro Fernández la diputada Pérez se refería a un tema que no es menor es práctico ¿qué pasa? creamos estos dos servicios y terminamos con el Sename ¿qué va a pasar con la gente que trabaja en el Sename? y ahí hay un tema complejo no está elaborado un plan de transición según la información que yo he podido recoger por las personas que tienen más antigüedad en el ministerio y que han estado llevando estos proyectos de hace años hay personas que que deberían seguir y otras que no deberían seguir ¿cómo seleccionar? no va a ser fácil probablemente hay que desarrollar un plan de incentivo al retiro de manera que algunas personas puedan buscar otro destino hay gente que no quiere seguir pero uno debería quedarse con lo mejor porque efectivamente como usted bien decía hay gente muy competente que lleva muchos años trabajando y uno quisiera que esas experiencias se perdieran pero va a ser un tema como todo esto estos fenómenos de transición va a ser un problema complejo de resolver y ojalá que podamos continuar con con toda la gente que pueda seguir aportando y que quiera hacerlo ¿no? y ese es el esfuerzo que vamos a intentar hacer una segunda inquietud que esta es bastante generalizada ¿no? yo anoté no solamente la diputada Pérez sino que también el diputado Longton el diputado Velázquez la diputada del Real el diputado Carter preocupación por las familias de acogida a lo mejor alguien más que no haya mencionado es un tema en el caso Ámbar se nota que ahí hubo un fracaso en la selección de las familias eso lo hace en primera instancia el Sename que selecciona y estudia la familia pero después es el juez el que toma la decisión de las distintas familias que existen el juez es el que decide se va a esta familia o se va a esta otra ¿no? con los antecedentes que tenga y tiene que hacer verificación no sé cuán bien funciona pero es un tema extraordinariamente complejo respecto del cual también estamos haciendo una revisión de los procedimientos evaluando cuán buenas son estas selecciones y el rol que desarrollan porque uno tendría a pensar que aquí hay una gran solución hoy día hay 5.000 menores que están en familias de acogida 5.000 no es una cifra menor estábamos hablando de que entre el sistema de protección y el de infractores no llegamos a 7.000 lo estamos hablando de más menos 7.000 son cifras que fluctúan 5.000 en familias de acogida es una buena cantidad pero está concebido el sistema como un sistema de transición es decir no son el núcleo familiar ni son la familia adoptiva ambos son soluciones definitivas la del núcleo familiar incluyendo la familia extensa o la familia adoptiva las familias acogidas son una transición pero se plantea ahí el problema de que en esa transición se generan lazos y uno dice no será razonable a lo mejor tal vez quizás abrir una posibilidad de que ahí se genere un vínculo que pueda ser permanente es un tema es complejo porque el sistema como digo ha sido en general bien evaluado pero se han presentado problemas de ese tipo de familias que quieren quedarse con el niño o del otro tipo el que tuvimos ahora no solamente el caso de Ámbar hubo una abuelita que tuvo un problema con su nieto hace unas semanas atrás en fin no siempre hay garantía total no hay una solución 100% aprobada de todo en todas siempre hay algún índice de fracaso han fracasado los CREAT los organismos colaboradores las familias de acogida las familias normales nucleares desgraciadamente no hay nada que no haya fallado en alguna circunstancia pero este tema de las familias de acogida nosotros creemos que es un muy buen sistema desde luego como un sistema de transición y uno diría a lo mejor las familias de acogida no sé cuánto es la subvención que se les da son 60 mil 70 mil pesos mensuales por niño y estamos dando las subvenciones respecto de la inquietud del diputado Velázquez la subvención decía yo base es 231 37 mil 600 que tiene por otros indicadores territoriales complejidad del niño niveles educativos edades factores que complementan y mejoran aparte de programas que también ayudan a complementar la subvención que se le entrega al centro pero estamos hablando de que los los centros normalmente reciben subvenciones por niños del orden de 350 400 mil con los factores complementarios uno dice uno podría decir en vez de 70 mil invirtamos 150 mil o sea dupliquemos esa y reducimos el gasto en la subvención en el hogar y a lo mejor en el centro del cename y a lo mejor lo vamos a hacer mejor porque le vamos a dar un entorno familiar si elegimos bien la familia es una apuesta muy atractiva y por eso que el tema de los padres guardadores y de todo lo que tenga que ver con esta familia es algo que debemos seguir explorando porque hay ahí un potencial que nos ayuda a desinternar a los niños y darles un ambiente familiar mientras más familiar es mejor y si es la familia nuclear o extendida también es mejor que cualquier otra alternativa o la familia adoptiva porque también es una solución definitiva pero repito en estas materias tampoco podemos tener la certeza de que eso va a ser la solución y nos puede alterar los procesos de adopción pero es un tema que como ustedes lo han planteado prácticamente todos y no todos se refirieron a él y es porque hay ahí un tema pendiente una decisión que tenemos que ir evaluando y probablemente cuando discutamos el tema de la adopción va a surgir y por lo tanto traeremos una fórmula por ahora la idea es fortalecer este programa ampliarlo porque pareciera un muy buen camino de ayuda para desinternar a los niños por supuesto si el presidente queda la palabra le damos la palabra la autorización de su jefe como le damos la palabra no creo que tenga tanta personalidad que hable sin la autorización del jefe ya está encendido tengo la impresión que no ahí sí se habla de familias de acogida en forma amplia pero en realidad uno debería distinguir dos tipos de familia acogida el caso de las de las últimas situaciones que comentábamos como el caso de Ámbar son familias extensas son en general parientes familiares versus las familias externas que es el caso por ejemplo del Carabinero el caso de Medi Santa María también que algunos conocen en que son familias que postulan pasan por un diagnóstico largo y finalmente reciben niños por algunos periodos determinados es bueno distinguirlo porque la gran mayoría de los niños hoy día son familias de acogida en el sentido extenso son familias parientes en el caso en cambio de las familias de hecho es una tasa así como 90% contra 10% es mucha la diferencia entonces el tema de familia acogida en términos externos tiene mucho que desarrollarse y además en general la experiencia ha sido buena yo por lo menos preguntaba hoy día a las personas encargadas del programa de familia acogida y no tenían reportes de situaciones como las que vimos estos días de maltrato o abuso sino al contrario de familias que se vinculan mucho y quieren mantener al niño en cambio como decía las situaciones más complejas han sido respecto a las familias extensas los parientes ministro tiene la palabra muchas gracias presidente bueno siguiendo el análisis de las comunidades que se han hecho presidente el tema de la extensión en alimentos creo que es un tema elevado efectivamente le tocó participar en varias modificaciones legislativas que han ido o que han procurado corregir esta situación de distintas formas no hemos hecho la relación que usted hace y que tiene razón es una materia que se puede estudiar en familias en donde el padre no provee ni cumple su obligación de la pensión alimenticia deja a sus hijos en una situación precaria y es una situación de riesgo que puede derivar que estos niños por falta de recursos tengan que terminar en un centro de los escenames y efectivamente hay madres que envían el escename a sus niños porque no tienen cómo mantenerlo y probablemente se trata de jefe de hogar en donde es muy posible que el tema de la falta de pago de la pensión alimenticia sea la causante de esa vulnerabilidad familiar es un tema que podría incumplarse por así decirlo en los temas de alerta temprana detectar factores de riesgo que los vamos a tratar de buscar por distintas vías es un tema que no tenemos pensado pero lo vamos a se lo pongo como una alerta voy a hacer unas modificaciones se las voy a llevar y espero contar con su beneplácito porque son las cosas que le dije decir esto de que que no se paga multa por el retraso o bien se hace la citación en un determinado hogar y después eso no opera para las otras comunas y el cambiador se cambia de comuna y vulnera la ley entonces le voy a llevar esas inquietudes para que formen parte de la alerta temprana respecto del tema de los programas ambulatorios efectivamente ahí también hay varios que se han referido a ello de distintas formas en temas muy específicos de la mala concepción de los programas por problemas de horario o escenas más complejos respecto de dónde poner los recursos si uno los pone en los programas ambulatorios efectivamente lo plantea el presidente de alguna manera la diputada Pérez está privilegiando no está como perdón ahí si uno los pone los recursos en los programas ambulatorios privilegia el que estén en en la familia ahora hay programas ambulatorios que también atienden a niños que están en centros residenciales de manera que no es sinónimo exacto de que se está fortaleciendo uno porque se pueden hacer y se hacen programas ambulatorios para fortalecer ciertas actividades de niños que están en los hogares en los centros y por lo tanto se utilizan para eso pero es es un tema a resolver yo creo que la primera preocupación que tenemos es la de evaluar bien los programas ambulatorios porque hay programas y programas y en ese sentido necesitamos tener mucha claridad respecto de eso cualquier fórmula que logre desinternar a los niños va a ser preferida para nosotros es prioritario la revinculación familiar ese es como el eje central y si hay niños que tengan que ir a los centros tenemos que tener buenos centros residencias familiares chicas personalizadas con preocupación con muchos profesionales con todo tipo de mecanismos preventivos para evitar abusos maltrato o falta de preocupación respecto de las inquietudes que tengan así que eso es así pero sabemos que hay muchos que tienen que ser internados y por lo tanto necesitamos que esos centros tengan los recursos suficientes y hoy día no los tienen por eso que mientras no tengamos todas las evaluaciones claras o sistema nuevo de financiamiento con otro tipo de incentivos creemos que son necesarios los recursos para los actuales hogares porque los antecedentes que tenemos efectivamente están haciendo una labor bastante difícil incluso pagando sueldos muy bajos a quienes trabajan ahí este es un tema bastante delicado y por eso que también se explica la alta rotación del personal nos contaba recién en la otra reunión en que estábamos la representante de la sociedad protectora en infancia que tiene 1300 personas que trabajan con nada completa y que la rotación anual es sobre 200 personas y parte del problema es las rentas bajas que pagan porque no tienen recursos si tuvieran más recursos pudieran probablemente tener y retener sobre todo a la mejor gente pagándoles unos mejores sueldos no sé si estoy dando cuenta de todas las inquietudes pero respecto de un tema que planteaba el diputado Carter uno de los problemas que hay son efectivamente la vinculación de los menores de edad porque hay distintas edades con distintos problemas por ejemplo la separación actual de los centros es de 0 a 6 años y de 6 a 18 y no es lo mismo de 6 a 12 que de 12 a 18 o sea son niños de distintas características y muchas veces de los abusos que denunció el instituto nacional de derechos humanos entre los niños son cometidos por niños mayores respecto de niños menores porque están mezclados y después porque también si bien los infractores de ley están aparte de los otros los infractores de ley menores de 14 que no pueden irse a sus hogares a su familia se van a centro y se van a centro de protección entonces tenemos también niños menores de 14 años de características distintas niños que son infractores de ley con niños de situación de protección y eso también hace muy compleja la relación de ahí que sea conveniente estudiar distintos tipos de ordenación de segmentación por edades de estos menores y así evitar las dificultades que se producen de los abusos abusos sexuales abusos de maltrato que claro si hay un niño de 15 de 16 de 17 años con uno de 7 8 las posibilidades de que hayan abusos son mayores estamos por así decirlo poniendo factores de riesgo que ayudan a niños que tienen dificultades niños que pueden tener problemas de salud mental estamos alentando o no estamos facilitando que se cometan un cierto tipo de situaciones y una última consideración respecto creo que la mencionaba Alejandro respecto de la subvención educacional es evidente que en algunos casos de estos menores requieren una subvención distinta en algunos casos no tienen esa problemática y pueden ser financiados con la misma subvención porque son alumnos como cualquier otro pero como hay muchos que tienen situaciones complejas porque tienen dificultades de aprendizaje entonces se van quedando en cursos para menores o porque recuerdo cuando estuve en la casa nacional había dos niños que tendrían ocho o diez años y dije ¿por qué no están en la escuela? ¿por qué no están cumpliendo sus obligaciones escolares? porque tienen tales dificultades de comportamiento que no los podemos enviar todos los días y en los establecimientos los mandan de vuelta por los conflictos por los eligerantes por situaciones súper delicadas entonces respecto de esos niños obviamente la posibilidad de que tengan una educación pasa por un tratamiento adicional que no solamente se le tiene que dar en el centro sino que también en la escuela y probablemente una subvención diferenciada respecto de estos casos sería altamente deseable muy bien ministro es cuanto puedo informar presidente que sea muy breve porque tenemos otro tema que abordar ministro respecto al último tema que usted habló ojalá una de las cosas que se pueda hacer en el futuro es que cuando se entregue la subvención no sea por día sino que sea por matrícula porque justamente lo que usted habla hay veces que los niños no van entonces los días se van descontando en la mayoría de los colegios que eran subvencionados o lo que eran privados se paga una matrícula se paga por matrícula no por día yo creo que esa es una de las formas para poder nivelar la educación y que no nos encontremos con la sorpresa de que no hay recursos que es lo que más pasa en la educación pública muchas gracias muy bien ministro ¿quiere contestar? no está bien ese es un tema mayor pero solamente es que omití lo registro omití referirme al problema de los notarios los notarios de ¿de dónde? de Pichidegua de Pichidegua es posible que tengamos noticias en los próximos días sobre el tema de los notarios así que denos un tiempo a ver si le podemos contestar su inquietud que es una inquietud bastante generalizada respecto de muchas comunas que no quedaron consideradas dentro del diseño que se hizo cuando se quedaron las 103 notarías hay distintos tipos de análisis y estamos viendo cómo reaccionar respecto a ese tema ministro muchas gracias por su intervención por acompañarnos por haber aceptado nuestra invitación y esperamos poderlo tener en otra oportunidad cuando haya inquietudes sobre la misma materia sobre otras de su cartera así que muchas gracias vamos a suspender por un minuto para despedir al ministro para poder aprobar y escuchar a una organización el proyecto que está en tabla para despedir al ministro para despedir al ministro los vamos a escuchar a ustedes e inmediatamente posteriormente vamos a hacer la votación en general del proyecto que dio origen a la moción bueno por su intermedio señor presidente Daniel Concha director del servicio nacional de la discapacidad en Adis me acompaña Mario y también allá está con nosotros Rocío de la subsecretaría de evaluación social no sé si quisieran preguntar algo o inmediatamente paso al entre en materia sí respecto al proyecto de ley que quiere el tema del mantenimiento de la infraestructura de accesibilidad nosotros como servicio técnico también en conjunto con la subsecretaría de evaluación social y ministerio de desarrollo social pensamos que la ley ya lo comprende pero el espíritu de este proyecto hace explícito algo que yo creo que es importante en su cumplimiento y voy a proceder a leer ciertas cosas para ser específico e ir inmediatamente al punto creemos innecesaria la parte final poniendo la eliminación de la frase en el proyecto de ley en caso de incumplimiento de estas labores se aplicará la sanción prevista en el artículo 58 de esta normativa porque creemos que ya está regulado en el artículo 57 de la misma ley y en caso de mantener sustituir la palabra normativa por ley es nuestra opinión y sugerencia y al respecto nosotros proponemos a los diputados que están proponiendo esta ley la siguiente redacción abro comillas el cumplimiento en la página 3 en la página sí el cumplimiento de la ley perdón sí perdón para que estén todos acompañando lo que voy a leer ahora es una propuesta de redacción a la propuesta que se presentó manteniendo el contenido y el espíritu pero con un lenguaje que esté acorde a la ley y también la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad y la ley 20.422 abro comillas sugerimos la siguiente redacción el cumplimiento de la obligación debe de ser accesible y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad establecida en el inciso primero implicará asimismo la ejecución de labores de mantención y actualización de los mecanismos e infraestructura destinada al efecto no obstante lo anterior el servicio nacional de la discapacidad dice que se debería establecer con este proyecto de ley en el mismo sentido que el actual espíritu del mismo es que deben existir mecanismos formales para la mantención en el tiempo de las medidas de accesibilidad que se implemente y es por ello ya volviendo sobre esa primera redacción una última redacción que proponemos nosotros podemos dejar y dar esta minuta a la secretaria técnica abro comillas el cumplimiento de la obligación de ser accesible y utilizable en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad establecida en el inciso primero implicará asimismo la ejecución de procesos y labores que aseguren la adecuada mantención y actualización de los ajustes necesarios y medidas de accesibilidad que sean implementadas con todo y esta es la última observación al incorporar un nuevo inciso el quinto se debe sustituir en el inciso final del artículo 28 la palabra precedente por cuarto y eso serían nuestras opiniones respecto al proyecto de ley vuelvo a decir en cuanto al contenido y en materia de explicitar el hecho de mantención de la infraestructura accesible nosotros como ejecutivo estamos de acuerdo con este proyecto muy bien alguna consulta no hables diputado diputado perdón la min si tiene la palabra y después el diputado lo gracias presidente este es un proyecto que en el fondo es bastante sencillo y lo que viene a regular de cierta manera yo considero que se encuentra en el aire que tiene que ver con la mantención de la infraestructura de las personas con discapacidad si bien en los últimos años hemos avanzado mucho en accesibilidad en temas de discapacidad y de hecho no sé si fue la semana pasada o antes pasada aprobamos en su tercer trámite en la cámara un proyecto que busca establecer la obligatoriedad para que se construyan juegos infantiles para personas con discapacidad en lugares públicos y privados nos encontramos con la realidad de que muchas veces estos después no se mantienen y hoy en día los encontramos que están en mal estado y si bien así como usted señala se entiende de manera tácita que estos deben mantenerse creo que es importante que en la ley quede de manera explícita que estos se deben mantener y también que se entienda que todos nosotros y todos los ciudadanos pueden fiscalizarlo y pueden denunciarlo que diría que eso no se entiende por parte de la gente porque no nos encontramos con multas al respecto ni con ningún tipo de fiscalización ni de parte de los municipios ni del ministerio ni de nadie entonces la idea es que quede explícito en la ley y así sea más fácil para todos muy bien diputado López tiene la palabra si no aparte la contestó Joaquín pero es un tema reglamentario ¿se puede modificar el texto del artículo no es no se probar en general el proyecto? no después cuando sea la discusión en particular es una propuesta como indicación al proyecto en particular usted mismo puede presentar la indicación no perfecto es que para poder estudiarla y poder revisarla bien gracias bien si no hay más consulta le propondría a la comisión que votáramos en general el proyecto secretario puede tomar en votación el proyecto de ley doña Sandra Amar no está don Boris Barrera tampoco don Álvaro Cárter a favor señora Catalina del Real don Diego Ibañez don Joaquín Lavín don Andrés López don Cosme Mellado don Esteban Velásquez a favor presidente a favor resultado de la votación nueve nueve a favor no hay votos en contra ni abstenciones aprobado en términos general el proyecto si ustedes me permiten yo quiero hacer una proposición de quien puede ser el diputado informante al final después cuando se despacha el proyecto bueno pero ya lo despachamos no no se despacha cuando se termine votar en particular ah bueno sí está bien el senado es distinto presidente sí sí mejor que muy bien el diputado Santana quiere que se incorpore su votación muy bien habría acuerdo para incorporar la votación muy bien se vuelve a aprobar ahora por 10 votos a favor muy bien estaríamos presidente sí no lo que sí la ley también nos exige la 20.422 que nosotros escuchemos en todo tipo de estas iniciativas y cambios que se quiera hacer la ley que escuchemos a la sociedad civil por lo que deberíamos abrir la posibilidad de que invitemos también algunas organizaciones a comentar sobre este proyecto y lo otro dar un plazo también para poder presentar indicaciones también o si bien recoger también la indicación de Senad ahora tenemos que abrir plazo para indicaciones el proyecto está con simple urgencia la cual vence el 11 la próxima sesión es el 9 de manera que tendrán que despacharlo la próxima semana usted tiene que terminar que prefiere que despachemos el proyecto o nos dediquemos a escuchar o pedirle al ejecutivo que nos dé más tiempo por experiencia yo diría que despacháramos el proyecto no es creo que es obligatorio ¿no? sí a ver respecto por su intermedio señor presidente lo que dice el diputado Lavine es cierto la ley 20.422 cualquier modificación que se pueda hacer a la ley tiene que ser consultada a las organizaciones civiles pero como está en primer trámite y lo más probable es que pase después a otra comisión en el Senado también en la en la comisión del Senado se puede llamar a la sociedad civil organizaciones como Ciudad Accesible Ciudad Fácil o también 360 donde se podría también hacer esa consulta pero es importante lo que recalca el diputado porque sí la ley establece la consulta a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad pero tiene que ser en el proceso de la tramitación proceso legislativo puede ser en esta cámara o en la otra sí y ahí ustedes tienen que tomar la decisión es una proposición que yo le hago al diputado Lavín lo que pasa es que yo cometí una omisión pero en el Senado es más simple se aprueba en general y va a la sala pero aquí tienen 8 yo me guío por lo del Senado que fue lo que se me quedó grabado con fuego por eso que lo había nominado usted inmediatamente porque así en el Senado se aprueba en general y va a la sala al tiro pero aquí hay que aprobarlo en particular verlo en particular y después está bien lo dejo a su criterio como doctor porque usted tendría que pedirle al gobierno que ampliara la urgencia para poder recibir a nuevas organizaciones porque vence el 11 esa es otra alternativa digamos que le renueven la urgencia que le renueven la urgencia y escuchamos organizaciones en la próxima sesión sí o si habría voluntad de la comisión véalo usted con el ejecutivo y le comunica a la secretaría para saber cuál es la decisión que tomamos la próxima sesión muy bien se le agradece perdón disculpe presidente no sé si me lo permite puedo hacer una pregunta específica a Senadi en relación a supuestamente a la entrada en vigencia del decreto 50 ya hay voces que dicen que hay un proyecto de ley me gustaría que declararan aquello en qué situación está de prorrogar la entrada en vigencia de este decreto 50 que serían 5 años y me gustaría saber cuál es la postura de Senado y del ejecutivo en la materia muy bien puede contestar la pregunta la honorable diputada por su intermedio presidente hubo una propuesta del senador Sandón en enero en la comisión de vivienda del senado de prórroga del decreto 50 a lo mejor para diputados y diputadas que no estén al tanto el decreto 50 establece es uno de los nueve reglamentos de la ley 20.422 donde se establece que el abril del siguiente año 2019 todos los edificios de uso público tienen que cumplir con criterios de accesibilidad universal no sólo de acceso sino también de rutas accesibles es decir baños accesibles y mesones de atención al público y así puedo dar una serie de ejemplos para edificios de uso público por ejemplo la cámara de diputados y también la cámara de senadores tienen que cumplir con esta ley para el siguiente año ¿qué significa eso? que este proyecto de ley decía que se prorrogara pero consultaron a la sociedad civil y llamaron a ciudad accesible ciudad fácil y a 360 grados incluye y la gran mayoría de la sociedad civil recolectaron cerca de 5.000 firmas no estaba de acuerdo con este proyecto y el servicio nacional de discapacidad tampoco lo estimó necesario ¿por qué? porque nosotros creemos que conforme al artículo 9 de la ley 20.422 hay dos criterios que son muy importantes uno que se tiene que cumplir lo que está establecido por ley y que está dando cumplimiento a las convenciones internacionales que el país ha ratificado pero también en el artículo 9 nos habla del tema de que tiene que ser progresivo porque evidentemente esto no va a pasar de la noche a la mañana y voy a poner un ejemplo Metro estableció un plan ya no me acuerdo pero son cerca de 50 millones de dólares para poner ascensores en todas las estaciones antiguas que fueron construidas en los 70 y hacerlo más accesible pero ese plan tiene un plazo de 5 años porque va a tomar tiempo y evidentemente cuando se cumpla este plazo lo que se va a pedir y lo que se va a exigir es que las edificaciones del año 94 hasta ahora que están construidas tienen que presentar planes de adecuaciones a esas construcciones ¿por qué del año 94? porque el 94 se creó la ley 19.284 que era la ley de integración y esos edificios que son hasta el año 94 se rigen por la ley 19.284 que establece acceso acceso a los edificios entonces es un tema que da largo porque tiene un montón de aristas es complejo pero respondiendo directamente a su pregunta nosotros le dijimos esto al ejecutivo y el ejecutivo retiró el tema de esto de ser urgente y simple por lo tanto yo creo que se establece de que no va a haber prórroga y el ejecutivo no va a manifestar iniciativa al respecto esa es la opinión técnica del servicio permite solo agregar la verdad es que no me gustaría ver que la voluntad de esta comisión del congreso es apoyar a nuestras personas con capacidades o en situación de discapacidad y por lo tanto no me gustaría que con medidas administrativas posiblemente como hemos visto en algunos otros proyectos en algunas otras materias se pudiera torcer la mano a la ley yo rescato de buena manera lo que se ha señalado acá pero también de la misma manera quiero señalar que voy a estar fiscalizando que se implemente la ley y que en la medida que cuando usted dice un plan me gustaría conocer ese plan presidente en algún minuto para conocer si es que se va a implementar de buena manera la ley que es lo que estamos llamados también a fiscalizar nosotros y no quizás por medida administrativa torcerle la mano al tema legislativo por vía administrativa no sé si me explico tiene la palabra para contestar ahí yo creo que es importante saber que la ley 20.422 ya establece que la sociedad civil es la primera que fiscaliza y de hecho han sucedido casos donde se recurre a juzgados de policía local como lo que pasó en la Serena hace dos años atrás donde un usuario que era una persona en silla de rueda vio que un paso que cruzaba la carretera no tenía la pendiente del 7% que es lo establecido y esa pasarela se tuvo que ser derribada y tuvo que ser construida nuevamente doy eso porque marca un precedente histórico porque generalmente todas las denuncias a los tribunales de policía local quedaban ahí pero esto pasó a corte apelaciones y después a suprema y hubo un fallo que fue bastante contundente entonces básicamente eso es lo primero que hay que decir que las personas con discapacidad y también los usuarios pueden denunciar cuando no se cumple esta ley en los juzgados de policía local lo otro es que el Servicio Nacional de Discapacidad por ley nosotros no tenemos facultad fiscalizadora nosotros promovemos y generamos oportunidades de igualdad para las personas con discapacidad pero quienes fiscalizan esto y de donde viene el decreto es el Ministerio de Vivienda pero quienes hacen la recepción final y ven son los departamentos de obras municipales por lo tanto esta es la segunda cosa que es trabajar con ellos para que los departamentos de obras municipales sean los que estén fiscalizando de que se cumpla esto pero vuelvo a repetir de manera progresiva y que cada edificio que tenga que hacer adecuaciones presente ese plan de modificaciones y adecuaciones que necesitan esto no corre para los edificios nuevos los edificios nuevos por ley tienen que ser construidos por criterios de accesibilidad y por último lo tercero evidentemente el poder legislativo a través también del diálogo a las personas que ustedes representan también pueden ir fiscalizando que esta se vaya cumpliendo muchas gracias muy amable por su intervención y por su apoyo solamente he conversado con el secretario las indicaciones que se pueden se pueden presentar hasta el mismo momento de la votación en el acto así que no es necesario abrir plazo para indicaciones ¿ya? muy bien muchas gracias los despedimos muy atentos y ahora vamos a recibir a nuestro último invitado que han venido desde muy lejos y por consiguiente vamos a tener mucho oído para escucharlo y nos daremos el tiempo para muchas gracias lo vamos a molestar probablemente en la misma discusión lo vamos a invitar cuando estemos votando en particular históricamente gente por la comisión de desarrollo social nosotros estamos colaborando y la gente con la votación sí pero para el momento de la votación que tengamos creo que va a ser bueno que usted nos acompañe por si acaso tienen alguna sugerencia además de las que nos planteó ¿ya? muy amable muchas gracias se pueden sentar estimados a debajo el micrófono hay un pitutito debajo el micrófono debajo el micrófono ese muy bien muy bienvenidos me gustaría que se presentara usted y quienes lo acompañan para poderlo escuchar en sus inquietudes que nos quieren plantear muy bien presidente primero que nada a mi derecha está Héctor Faría que es integrante de AFAS pero también trabaja en un centro infantil juvenil a propósito de la temática que mostró el ministro creemos muy atingente que agradecemos al diputado Cómio Mellado que lo había invitado a esta sesión y justamente que lo antecediera el ministro en la problemática infantil juvenil del Sename a mi izquierda está Mariano González él es miembro de AFAS de la agrupación de familiares angustiados y también es director de un centro de rehabilitación de droga y más allá está la señorita Carolina Durán que es nuestra asistencia social y que ve los problemas con las familias queremos empezar nuestra exposición con una pequeña un pequeño video que muestra una realidad que es muy conocida pero desconocida a la vez en este país que es Gracias. 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 Buenas noches. Tiene la palabra Carolina. La familia. Yo hoy día quiero hablarles de la familia como un paradigma, donde la sociedad hoy día nos dice que la familia es el agente sociabilizador primario, en donde la familia tiene que sustentar los siguientes factores protectores, que son el sustento económico para poder satisfacer las necesidades básicas de un sistema familiar, como factor emocional a través de la entrega de amor, comprensión, afecto, como formador de principios y de valores, y acá es donde yo me quiero detener. Porque, como le mencioné anteriormente, uno de los paradigmas más importantes que se ha ido generando durante toda la historia es que las familias son agentes de sociabilizador primarios y siempre se les estigmatiza a las familias cuando se equivocan, cuando tienen hijos que son adictos, y no se van al trasfondo de las familias, porque acá no hay ninguna institución ni gubernamental ni privada ni ONG que hoy día favorezca a las familias. Hoy día hablamos y escuchamos a muchos parlamentarios hablar de las familias primero, de que la base de la sociedad son las familias, de que los niños en las filas primero, sin embargo no vemos nada que sea concreto, sin embargo no vemos absolutamente nada que venga a solucionar la realidad de una familia, de la realidad de las familias chilenas. Y no estoy hablando de la sociedad de la clase alta, sino que de la clase media y clase media baja, en donde existe la vulnerabilidad de derechos, en donde hay familias en situación socioeconómica precarias, y en donde lamentablemente el sistema hoy día los obliga a salir a trabajar para poder sustentar sus necesidades básicas. Eso es lo que a nosotros nos compete y lo como AFA, como Agrupación de Familiares Angustiados, queremos nosotros poner sobre el tapete, porque nosotros necesitamos que hoy día el Estado se haga cargo de las familias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de poder formar ciudadanos competentes para poder aportar a esta sociedad, pero sin embargo cuando nos equivocamos y cuando surgen daños que nos afectan a un entorno familiar, no hay nadie que se haga cargo de eso. Y a esto voy al tema de la voluntariedad cuando hablamos de las adicciones. En el artículo 1 de la Constitución dice claramente que nosotros somos sujetos de derechos, por ende, mis derechos no se pueden pasar a llevar bajo ningún punto. Sin embargo, nos vamos a otra parte, que es la vulneración de derechos de las familias. Un adicto, un enfermo, en donde aproximadamente el 80% de los adictos tienen patologías mentales de base, el primer derecho que vulnera es el de las familias. ¿Quién se hace cargo de esto? Porque yo les digo que veo el total de las familias a nivel nacional, porque nosotros no solamente hemos abarcado problemáticas sociales de la comuna de San Fernando, que es una comuna pequeña de provincia, sino que hemos abarcado a familias desde Arica hasta Punta Arenas, y en donde todas terminan con BIF, violencia intrafamiliar física, psicológica y económica. Y que es el principal causal de la violencia intrafamiliar. Es súper fácil hablar, señores diputados, hablar de femicidios, de maltrato infantil, cuando sabemos que aproximadamente el 70% de estos son causados por las adicciones. Entonces, aquí es donde nosotros queremos hacer hincapié, y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando con el Estado chileno, que no se hace cargo de las familias bajo ningún punto, donde nosotros necesitamos hoy día soluciones concretas, en donde vemos a familias desesperadas estar pidiendo que su hijo sea internado, y lamentablemente no alcanza para cubrir un tratamiento, y tampoco están los medios de sanar a esta familia. No hay ninguna institución, insisto en lo mismo, no hay instituciones que se hagan cargo del daño que un adicto causa a las familias, porque las adicciones destruyen a las familias. Les voy a dejar esto en el tapete, y les voy a dar el paso ahora a Héctor, que él les va a hablar sobre otra... Voy a tener que pedir autorización por cinco minutos más para ampliar la sesión. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Yo voy a tocar el tema de la droga de dependencia. Me voy a presentar, yo me llamo Héctor Rojas, trabajo en un centro de jóvenes infractores de ley con consumo de sustancia. Primeramente les voy a conversar, ¿qué es la pasta base? Porque yo creo que genéricamente han escuchado la terminología, pero no saben de qué está compuesta la pasta base. Es una sustancia que está compuesta de los residuos que quedan de la cremación de la cocaína, mezclado con éter, mezclado con ácido sulfúrico, con otro tipo de estupefacientes que causa un daño a nivel neuronal. Trabaja a nivel del sistema nervioso central produciendo un efecto en la persona, produce un efecto euforia, de euforia que se llama. Esta euforia dura aproximadamente entre uno a cinco minutos, en la persona que consume la sustancia, que puede consumir hasta un gramo. Al consumir esta sustancia pasa el efecto a los cinco minutos y después viene la disforia, que el efecto contrario. Podríamos decir, la persona sube mucho y baja mucho, pero no llega nunca a su término normal, a su término medio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona nuevamente va a tener la sensación o la angustia de adquirir nuevamente la sustancia. ¿Cuánto vale esta sustancia? Yo creo que nadie lo sabe, más que lo que trabajamos en terreno con la sustancia, y lo vemos diariamente, vale 500 pesos el gramo. O sea, está al alcance de cualquier persona, de cualquier menor incluso. ¿Cómo hacen estas personas para consumir esta sustancia? Se fuma normalmente, se puede mezclar con un cigarro, se puede fumar en pipa mezclada con el tabaco o los cigarros, se puede mezclar con marihuana, que también la adquisición de la marihuana hoy en día es muy barata, mil pesos, y con esos mil pesos, mezclados con la otra sustancia, se pueden hacer tres cigarrillos de marihuana, para que calcule más o menos cuánto es la cantidad. ¿Cómo repercute a nivel infantil-juvenil? Estos chicos, ya al ver que muchas veces su sistema económico no les esconde para la adquisición, porque cada vez para tener el mismo efecto, tienen que ir adquiriendo más la sustancia, comienzan a adquirir. En el caso de los varones principalmente, y en el caso de las mujeres, como les contaba previamente alguna persona aquí, existe la prostitución infantil, en gran escala, y a bajo costo. Los robos también se producen a gran nivel, adquiriendo grandes cantidades de dinero, consumiendo principalmente hasta 100 mil pesos diarios, que si usted lo calcula en 10 días ya es un millón, en un mes pueden ser dos millones y medio, dependiendo de la cantidad de las personas que consumen. Estamos hablando de un rango etario entre 14 a 18 años, aproximadamente, que es el rango que trabajo yo. A nivel familiar, las familias no saben cómo contener a estas personas, porque el nivel de violencia que ellos adquieren con ellos es masivo, porque el sistema de abstinencia que le va produciendo, lo lleva a perder su... Tienen un sistema de descontrol de impulso, dañando muchas veces a los miembros, las instalaciones de sus propiedades en las cuales ellos viven, incluso robando en su mismo domicilio, vecinos a sus mismos vecinos, amigos, pierden todo lo que es sistema, existe excepción escolar, a temprana edad, hay casos que los chicos ya tienen 15 años, están en el secto básico, ya desertaron del colegio, porque el consumo le produce esto que no quiere estudiar, tenemos bajos déficits cognitivos, y la familia se vuelve, como ahí lo puse, codependiente, porque la familia sufre por su hijo, yo creo que todos queremos ver a su hijo bien, aquí tenemos el caso, él quiere ver a su hijo bien, pero ¿qué pasa? Al quererlo bien, uno también se va enfermando, y eso forma la codependencia, que la persona, el familiar que esté directo con él, se vaya enfermando, de la misma manera que se está enfermando el hijo, no consumiendo la sustancia, pero sí facilitando de repente, incluso dinero para que el hijo no consuma, pierde su relación familiar, cae en estado depresivo, a ver cómo el hijo se está destruyendo, hace huecas de hambre o manifestaciones, pero trata de salir de alguna manera a flote, pero el daño que le hace el adicto a la familia, es grave, ya que estamos tocando el tema que es familia, al momento del ingreso de tratamiento, existen dos modalidades en el caso de los jóvenes, en el caso de los jóvenes, fractores de ley, se puede derivar por tribunal, por los programas de libertad asistida especial, programas de asistida simple, por los centros semicerrados, y por modalidad de sanción, ¿cómo se trabaja esto? es que los chicos saliendo directamente de tribunal, se pasan a los centros residenciales, ¿qué pasa con la problemática que hay aquí? Que sabemos que dentro de las cárceles, también hay consumo de sustancia, entonces nunca se van a salir, con un periodo de desintoxicación, lo que pasa es que, lo mismo que hemos tocado anteriormente, estos centros son voluntarios, y al ser voluntarios, los chicos, aunque se les dé la facilidad de una asistencia especial, o estén cumpliendo sanciones, dentro de las mismas instituciones residenciales, si quieren ir, se pueden ir, y existe un periodo de investigación, de apoyo durante dos meses, diciendo que los chicos no están fuera, entonces tienen tres meses aproximadamente, que los chicos pueden estar libres, en la calle, consumiendo, delinquiendo, y porque la voluntaridad no los liga, a estar directamente en los centros, en el caso de los jóvenes, que no son infractores de ley, existe el sistema de que se trabaje, con los chicos que entren por el sistema público, pero teniendo la voluntaridad, de acercarse a los sistemas públicos, ¿qué pasa si el chico no quiere ir? No se quiere tratar, y su sistema de consumo, está siendo cada día mayor, estamos formando delincuentes, porque si lo queremos internar, en un centro residencial, tenemos que decirle, roba y te podemos ayudar, y lo dice la ley, que es la ley 20.084, que está adentro, que es para los jóvenes infractores de ley, para la salida de las cárceles, por medida de tribunal, y ingresar a los centros de, por medida de residencial. Muy bien, muchas gracias. El último, porque hay abusados, los honorables diputados. Tenemos a nuestra izquierda, él es director de un centro de reclutación. Dos minutos. ¿Qué le parece, el diputado? Sí, muy bien. Sí. Bueno, lo primero que plantean es que la internación voluntaria, cuando hay un ciudadano que está generando perjuicio a la sociedad y a la familia, tiene que ser obligatoria. Ahí sí. Ahí. Ahí se lo es. Tiene que ser obligatoria la internación. Y punto dos, requerir una desintoxicación previa, lo cual en este minuto hay cinco camas en el hospital regional para toda una región. Es decir que perfectamente las comunidades terapéuticas contratando a dos técnicos paramédicos vía licitación, lo que se hace actualmente, con directrices de médicos psiquiatras, pudiesen hacer la desintoxicación dentro de las comunidades terapéuticas. Es una solución muy práctica. Otro tema también que es muy complejo el tema de la rehabilitación son las listas de espera. Las listas de espera son eternas. 40 listas de espera tenemos nosotros en un puro centro en la ciudad de San Fernando. Es decir, es porque el gobierno subsidia el 100% del tratamiento. Nosotros proponemos que subsidie un 50%, el 100% y el otro 50% que sea con copago, con la familia, y así aumentamos la oferta programática de tratamiento en un 33%, porque tenemos mucha familia que está dispuesta a financiar 200, 250 mil pesos para internarlo automáticamente, lo cual no esperar 3, 4, 5 o 6 meses para poder recibir ese tratamiento. Eso en el fondo, con los mismos recursos, podríamos estar ampliando la oferta programática y disminuir la lista de espera. Eso es todo lo que yo quiero contar. Muy bien, yo les quiero agradecer. Yo creo que ha sido de hecho que los diputados hayan vuelto a escucharlos después de haber estado en la sala, demuestran interés nuestro por el tema, y bueno, vamos a estar con el diputado para que ustedes a través de ellos no hagan llegar todas sus inquietudes y sus planteamientos. Así que... Un reo vale 650 mil pesos al Estado, y un reo valdría 550, si lo queremos ver por el número. Muy bien, muchas gracias por haber participado y muy amable. Se levanta la sesión para descumplir los objetivos de ella. Gracias. 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 Gracias.